Kakashi, de Strongestokage capítulo 41. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Ambu, el nombre completo de la Fuerza Especial Táctica de Asesinato, se estableció en la segunda generación de Lokage. Al comienzo de Konoha, la función más importante era proteger al Lokage y defenderse de los enemigos extranjeros. Cuando ejecutes Kest, ocultarás tu identidad con una máscara de animal blanca. El trabajo de los miembros de Ambu es aburrido y está lleno de sangre, y es inaccesible sin una cierta cantidad de equipo. Por supuesto, aún necesitas ganarte la confianza de Lokage. Hablando de esto, tengo que mencionar dos derivaciones en Ambu, una es Ambu que pertenece solo a Lokage, y la otra pertenece a la raíz de Danzo. Los dos son muy claros, casi no hay intercambio y no se compran entre sí. La contradicción entre Danzo y las tres generaciones no es de un día o dos. No es un secreto en la cima. Ambu y Leath Hall es una colección de colecciones de Ambu que pertenecen solo a Lokage. Kakashi no es ajeno a este lugar, aunque no ha estado aquí desde que nació de nuevo, pero el anterior Kakashi es un visitante frecuente aquí. Ambu, quien anteriormente se había asociado con Kakashi, murió en el caos de las nueve colas, por lo que las tres generaciones organizaron a los compañeros de equipo de Kakashi esta vez. Y estos tres compañeros de equipo de Kakashi también saben, después de todo, las tres personas están al lado del maestro Minato, Kakashi son los compinches de Minato, naturalmente no es un extraño. Cuando Kakashi llegó al gran salón de Ambu, fue lo mismo, y no sabía dónde estaban el fuego y el tatami y washi. En este punto varias personas no habían traído el molde, por lo que Kakashi las reconoció de un vistazo. Cuando llegó Kakashi, los tres también vieron a Kakashi al mismo tiempo. Oye, Kakashi, ven, espera un buen rato. No sé si había Mil en la boca del fuego, y me saludó. Lo siento, acabo de recibir la noticia. Kakashi al escuchar esto me da vergüenza decir que, por alguna razón, siempre es malo hacer que la gente se quede mucho tiempo. Disculparse es una cortesía necesaria. Bueno, ya que este es el caso, sigamos adelante y ejecutemos quest. Está bien, ¿no sabes qué es esta quest? Preguntó Kakashi con curiosidad. Nada, sol o algunas misiones diarias. Necesitamos ir a la frontera entre el país de Fire y el país Terray para ver la situación, y el personal de seguridad allí puede tomar la información más reciente sobre la defensa fronteriza. Entre los tres, no sé la mayor cantidad de palabras en el fuego, el mayor, al mismo tiempo también es una persona muy tranquila, por lo que debe transmitir quest. Resulta. ¿Va a ir ahora? Preguntó Kakashi. No estés tan ansioso, hay una hora para terminar. Después de una hora, nos reunimos en la puerta del pueblo, ¿sabes? Entiendo. Está bien, disuélvete. No sé cómo es el fuego y todo el mundo se ha disuelto. Kakashi regresó a casa y limpió las cosas necesarias. El sello fue empaquetado en el rollo y empaquetado. Sacando la bolsa para discapacitados, los rasgos que se colocaron en el lado interior no fueron eliminados, y Kakashi estaba algo perdido. Maestra de Minato. Susurró Kakashi, acariciando la técnica antes mencionada, despejar cuatro caracteres y la espada del amor. Irai Shin no Jutsu, Jutsu del dios del trueno volador, cada persona que aprenda Irai Shin no Jutsu, Jutsu del dios del trueno volador, formará su propia cirugía especial, y esto se convertirá en un signo de la muerte del enemigo. Se puede llegar a Irai Shin no Jutsu, Flying Thunder God Jutsu, donde está el procedimiento. Y nunca desaparecerá. Este aterrador ninjutsu espacial, hasta cierto punto, es más aterrador que Kamui. La técnica simple contiene una teoría espacial muy profunda, incluso si se trata del extraordinario talento ninjutsu de Kakashi, la mirada también es confusa. Minato no es una persona incómoda. Incluso sus propios escoltas han enseñado Irai Shin no Jutsu, Jutsu del dios del trueno volador. Naturalmente, Discip Kakashi no le enseñará. Fue solo en ese momento que Kakashi luchó en la oscuridad y no había estallado por completo, por lo que Minato redujo la velocidad. Simplemente no pensé que así de lento, no hay posibilidad de pasárselo a Kakashi de nuevo. Es realmente vergonzoso decirlo. Esta vez, el espacio ninjutsu, que hizo que todas las espinas se enfriaran, se convirtió en el sonido perfecto. Incluso si no conoces el fuego, las tres personas pueden trabajar juntas, pero no es el auténtico Irai Shin no Jutsu, Flying Thunder God Jutsu. Quizás solo los maestros de Okage y Minato de segunda generación de Edo Tensei puedan reproducir este estilo ninjutsu. Kakashi pensó en esto, no pudo evitar sentirse un poco emocionado, los dedos tocaron suavemente los rasgos de las manos. ¿Qué? De repente, Kakashi resopló y encontró algo mal. Se suponía que esta amargura era fría. ¿Cómo puede haber temperatura? Kakashi lo miró y descubrió que la fiebre no era sufrimiento, sino la habilidad de sufrir. La cirugía negra es en realidad un poco caliente. Y también hay chakra en un flujo débil. ¿Este es, chakra del maestro Minato? Kakashi estaba un poco sorprendido de que el maestro Minato hubiera fallecido, y era asombroso que chakra, que había estado apegado a él, aún pudiera fluir. No es de extrañar que Irai Shin no Jutsu, Flying Thunder God Jutsu, si no hay rastro de chakra del maestro de Minato, ¿cómo se puede enviar a la ubicación específica y transmitir? Es realmente un ninjutsu aterrador. Incluso si el maestro de Minato ha fallecido, este procedimiento todavía juega un papel. No es de extrañar que el trabajo original del maestro de Minato, Edo Tensei, todavía pueda usar la cirugía que dejó. Mira eso débilmente caliente, Kakashi tiene el deseo de descubrir, ¿qué tipo de arte secreto tiene este aterrador Space Ninjutsu? Y como quieres entender, es natural que mires bien con los ojos. Luego. Sharingan. Se al activar. Kakashi abrió la guardia para revelar el Sharingan que había estado sellado durante mucho tiempo. Tres magatamas negros en las pupilas escarlatas seguían girando, y la observación de Sharingan fue interpretada al extremo por Kakashi, y el propósito era echar un vistazo al arte secreto de este Irai Shin no Jutsu, Jutsu del dios del trueno volador. Este sentimiento, no es suficiente, y el Sharingan ordinario no parece ser capaz de fisgonear en el arte secreto de este rango, así que tengo que... Majeki activate. Los tres magatamas negros se fusionan instantáneamente en uno para formar una forma de ardo negro. Kakashi sintió instantáneamente que la percepción del ojo izquierdo había mejorado enormemente, pero chakra con el cuerpo estaba constantemente intensificando su consumo. Buen ninjutsu aterrador, hay tantos artes secretos complicados escondidos en la simple cirugía. Bajo Majeki, Kakashi finalmente vio el icebergi kaku de Irai Shin no Jutsu, Flying Thunder God Jutsu, pero este icebergi kaku hizo que Kakashi se maravillara. No es de extrañar que después del maestro de Minato, nadie pueda dominar este Space Ninjutsu, que es simplemente complicado y horrible. Solo el verdadero genio del maestro de Minato puede entregar esta técnica en un instante. Justo cuando Kakashi sintió sus emociones, su ojo izquierdo apareció de repente, y los dardos negros comenzaron a girar. Una formidable succión flotaba en el ojo izquierdo, y la siniestra técnica surgió por amargura en este momento, y fue succionada directamente por el ojo izquierdo de Kakashi. Esta, Kakashi, que ha sido testigo de todo esto, es inexplicablemente inexplicable. ¿Cuál es la situación? Kakashi, de Strongestokage capítulo 42. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Cerrando el ojo izquierdo, Kakashi sintió que había algo más en el ojo escarlata original. Y esta cosa es solo una habilidad especial en Irai Shin no Jutsu, Flying Thunder God Jutsu. Majeki Sharingan realmente aspiró la cirugía. ¿Qué está pasando aquí? Kakashi es algo difícil de entender. Después de todo, Irai Shin no Jutsu, Flying Thunder God Jutsu, no tiene nada que ver con Manjeki. Espera, no parece tener nada que ver con eso. El Manjeki de Kakashi es Obito, mientras que el Sharingan de Obito es el espacio, y Irai Shin no Jutsu, Flying Thunder God Jutsu, es también el ninjutsu del departamento del espacio. ¿Es la resonancia entre estos dos ninjutsu similares? Kakashi no puede pensar en una razón, pero solo puede adivinarla por un tiempo. Después de todo, parece que no hay similitud excepto al mismo tiempo con la habilidad del espacio. Después de volver a sellar Sharingan, Kakashi sintió que había algunas técnicas oscuras en su mente que fluían constantemente, Kakashi estaba loco de alegría, que es el arte secreto absoluto de Irai Shin no Jutsu, Flying Thunder God Jutsu. Kakashi reprimió la emoción de su corazón. No esperaba que los rasgos de un Irai Shin no Jutsu, Flying Thunder God Jutsu, me permitieran obtener este tipo de ninjutsu. Fue solo una gran suerte. Pero pronto, la emoción de Kakashi se arruinó. La razón es muy sencilla. Kakashi descubrió que estos procedimientos son muy difíciles, incluso si temo que serán necesarios dos o tres años para comprenderlos completamente, y para ser competente en su uso, me temo que al menos cinco años. Lo más importante es que Irai Shin no Jutsu, Flying Thunder God Jutsu, tiene requisitos extremadamente estrictos para los nervios de respuesta del cuerpo. Kakashi dijo que los nervios de reacción son buenos, pero alcanzar el nivel de usar Irai Shin no Jutsu, Flying Thunder God Jutsu, es mucho peor. Efectivamente, todavía tengo que practicar. Al menos la velocidad de reacción de Minato es realmente dominar Irai Shin no Jutsu, Flying Thunder God Jutsu. Uno por uno, me temo que Kakashi podrá usar este Space Ninjutsu durante los últimos cinco o seis años. ¿Cinco o seis años? No es inaceptable. Kakashi apretó el puño y se sintió un poco emocionado. No esperaba conseguir este Ninjutsu tan pronto. Kakashi murmuró, Maestro de Minato, este es tu arreglo. Kakashi rápidamente se retractó de los pensamientos y se guardó las cualidades especiales en el bolsillo. Esto es lo único que Minato le ha dejado a Kakashi, y Kakashi no será descartado, incluso si es solo una amargura ordinaria. Empacando el ambiente, Kakashi salió de la casa, la puerta de Konoha. Esta vez, Kest Kakashi estima que llevará mucho tiempo. Después de todo, la frontera no está cerca de aquí. Incluso si está a plena potencia, tardará al menos cinco días. Pronto, la puerta de Konoha apareció frente a Kakashi, y los tres ya habían esperado aquí. Kakashi, eres tan lento. Shuangian se quejó. Sin embargo, Kakashi aún no llega tarde, y todavía falta entre un minuto y una hora. Es solo que el misterioso y los demás se unieron en media hora, por lo que es solo que Kakashi es lento. Kakashi también fue arrastrado al presente debido al reciente incidente de Irai Shin no Hutsu, Flying Thunder God Hutsu, o ya ha llegado. Lo siento, debo prestar atención la próxima vez. Shuangian todavía quiere decir, lo mismo intervino. Nada, no ha llegado el momento, llegamos temprano. Al igual que lo mismo, Shuangian también se avergüenza de decir algo, después de todo, Kakashi no llega tarde. Iwasi, que estaba a un lado, no hablaba y parecía muy reticente. Kakashi en el trabajo original llega tarde, y también es puntual cuando sale de Kest. Después de todo, Kest es muy importante. Si llega tarde, es probable que provoque el fracaso de Kest. Kakashi no será tan caprichoso. Bueno, todos están aquí, vámonos. Shuangian habló, todos no tenían opinión, así que se fue a la carretera. Entre los cuatro, Shuangian es el mayor, de 16 años. Leiton tiene aproximadamente la misma edad que Kakashi, unos 14 años. Iwasi es el más joven, solo 10 años. En ese momento, el maestro de Minato se encargaba de cultivar su propio poder, por lo que el Ambu seleccionado no era muy mayor, pero tenía un gran potencial. Lo más importante es que muchos no son hijos de una gran familia. Por ejemplo, las tres personas frente a ellos son todos civiles, por lo que el reconocimiento de Minato es particularmente alto. Desafortunadamente, Minato aún no los ha cultivado y murió. Sin embargo, la capacidad de ingresar a Ambu también muestra que la fuerza de estas tres personas no debe subestimarse. Es solo que todavía son jóvenes, por lo que la fuerza no es alta. Si realmente quieres pelear, Kakashi puede derribar a todas estas personas. Después de todo, no todo el mundo es Kakashi. A una edad temprana, hay una gran fuerza por debajo del nivel de Kage. Habiendo dicho eso, Kakashi en este momento no le tiene miedo a Kakashi, que acaba de aparecer en el trabajo original. Es incluso más probable que gane y gane. Por supuesto, esto se cuenta con Majeki Sharingan. Después de todo, el asesino de Kamui sale y la fuerza se duplica. Si no usa Sharingan, no puede ganar y, como mucho, no perderá. Después de todo, han pasado 12 años. Todo esto son chismes, piénsalo, y ahora Kakashi se preocupa por las cosas que no son tan superficiales. Los cuatro hombres tomaron la máscara de Ambu y volaron entre los árboles. La madera gigante de Kakashi que miraba a su alrededor era un poco curiosa al principio. Después de todo, se decía que estos árboles estaban hechos de balsas entre las columnas originales del ocaje. ¿Qué tipo de terror podría crear también este milagro? ¿Es realmente aterrador pensar en eso? Es un hombre llamado Dios de los Shinobi. Es mucho más difícil crear un daño comparable. Cinco días después, los cuatro hombres llegaron a la frontera del País del Fuego y el País de Lei. Yamar, finalmente llegó, me agotó. Shuangian se paró en un gran árbol y miró a lo lejos, al mismo tiempo, sin olvidar quejarse. Después de todo, estas personas todavía son adolescentes y están todos cansados después de cinco días de aburridas carreteras. Kakashi no siente nada. Después de todo, él ya ha experimentado ese viaje. En este camino, la cosecha de Kakashi también es bastante. Los tres han sido enseñados por Minato, aunque no saben lo suficiente sobre Iraisin no Jutsu, Flying Thunder God Jutsu, pero Minato dijo que todavía lo recuerdan. Así que Kakashi usó la excusa de intercambiar Iraisin no Jutsu, Jutsu del dios del trueno volador, para discutirlo con las tres personas. También aprendí de su boca cómo el maestro Minato explicó el Iraisin no Jutsu, Flying Thunder God Jutsu. Experto. Las tres personas no dudaron de Kakashi. Kakashi es una discipe de cuatro generaciones, y no es sorprendente aprender Iraisin no Jutsu, Flying Thunder God Jutsu. Minato incluso les enseñó directamente a Ambu, y no es sorprendente que enseñe su propia disciplina. Además, también vieron que Kakashi tenía un conocimiento profundo del Iraisin no Jutsu, Jutsu del dios del trueno volador, pero no sabían que el Iraisin no Jutsu, Jutsu del dios del trueno volador, de Kakashi llegaría pronto. Sin embargo, Kakashi también sabe por qué Minato no es arrogante. Debido a que Iraisin no Jutsu, Flying Thunder God Jutsu, no se puede usar para conocer la habilidad, de lo contrario, un ninjutsu tan capaz, Konoha ha sido durante mucho tiempo que todos deben aprender, quién es el oponente en el fin del mundo. La habilidad de Iraisin no Jutsu, Flying Thunder God Jutsu, es muy alta para los practicantes. Minato sabe que los talentos latentes de las tres personas probablemente no usarán Iraisin no Jutsu, Flying Thunder God Jutsu, durante toda la vida, pero pueden usarlos juntos. Esta es también una forma de cultivar la comprensión tácita de estas tres personas. Kakashi, de Estrongesto Kage capítulo 43. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Kakashi ignoró las quejas de la misteriosa habitación, pero se paró en el gran árbol y miró la torre T en la distancia. Es la base de defensa fronteriza de Konoha. Hay docenas de shinobis estacionados durante mucho tiempo para detectar inteligencia. Si hay una invasión enemiga, enviarán esta información por primera vez, dejarán saber a la alta dirección de Konoha que están listos para luchar. Este trabajo es aburrido y de mal gusto, por lo que suele cambiar después de un año. Debido a que una vida larga y ajustada puede ser exasperante, el periodo de programación de un año también es muy adecuado. Esta vez Kakashi y los demás vinieron no para cambiar sus defensas, sino para traer cosas de regreso, y al mismo tiempo también enviaron algunas cosas. Es precisamente por esto que necesitan que vengan cuatro de ellos, o inteligencia o algo, manden un águila oso, y para qué molestarlos. Parece que el destino está aquí, dijo Kakashi. Los tres restantes asienten. Sí, pero estoy aquí por primera vez. Se dice que esta torre en T se estableció hace diez años. Leí miró la torre T en la distancia y tocó la máscara en su rostro. Vamos, que este está hecho, regresa. Ah. Las cuatro personas acordaron moverse hacia la torre. La torre es muy alta, con una altura de 50 metros, y solo una altura tan alta, para que el shinobi observado pueda ver con claridad. No mucho después, Kakashi cuatro personas entraron bajo la torre T. OMS. El shinobi cauteloso fue notado en el momento en que aparecieron Kakashi y los demás, y los tres shinobi se balancearon frente a los cuatro. Kakashi y los demás aunque usar la ropa de Andu, usar la ropa de Andu este año no explica nada. No se habla mucho en la sala misteriosa, y la flecha de las tres generaciones de Okage se saca directamente. Tres generaciones de adultos del Okage tienen órdenes de traerme elementos de información reciente y traerlos de regreso a Konoha, al mismo tiempo. Estos son sus tres meses de suministros. Shuang Hian dijo que los diez sellos se perdieron en el pasado, y los sellos se llenaron con alimentos y diversas necesidades diarias para las docenas de personas en los próximos tres meses. Los tres shinobi que escuchan esto, hola, recientemente la comida en la torre T no es mucha, si no hay suministro, es probable que solo puedan cazar en este vecindario. Sin embargo, los tres shinobi no perdieron la cautela, sino que se apoderaron de la flecha de Okage en manos de la misteriosa habitación. Después de una inspección cuidadosa, finalmente confirmaron que estaban correctos y relajados. Los cuatro hermanos están en problemas, por favor entra en la torre. Uno de los shinobi de mediana edad devolvió a Okage a la misteriosa habitación, al mismo tiempo, saludó a las cuatro personas en la torre T. Kakashi y los demás miraron la misteriosa habitación. Esta vez, la habitación misteriosa es el capitán, por lo que todas las acciones deben seguir la disposición de la habitación misteriosa. Por supuesto, en ausencia de peligro, si las instrucciones de la habitación misteriosa son incorrectas, Kakashi y los demás también aparecerán con la más mínima vacilación. Es bueno. Shuang tampoco los dejó esperar demasiado, dio directamente su propia respuesta. Aquí está la tierra del país del fuego y la tierra de la defensa fronteriza de Konoha. Estas no son dudas, el peligro no es alto, y es normal ir a la torre, porque como se puede manejar esta información con indiferencia, se hará en el exterior. Así que los cuatro no dudaron, siguieron a los tres shinobi fronterizos hacia la torre T. El interior de la torre en T es grande, y un gran salón por sí solo es suficiente para acomodar a miles de personas. Después de todo, esta torre en T se usó como campamento base durante la guerra y, naturalmente, no estaba nada mal. Kakashi también estaba aquí por primera vez, y sentía mucha curiosidad por todo lo que tenía frente a ella, pero el rostro de Kakashi estaba escondido debajo de la máscara y los demás no podían ver la mente de Kakashi. Después de usar la máscara, tal vez la gente se vuelva más misteriosa. La razón por la que Anbu quiere traer una máscara es para mantener en secreto su identidad y ocultar sus emociones. Shinobi esta profesión debe ser tranquila. Pero hay tantos shinobi en este mundo, siempre habrá tipos impulsivos. El departamento de Anbu, una vez impulsivo, no es solo una persona, sino todo el equipo, o incluso todo el Anbu. Esto no está permitido en absoluto. Por lo tanto, las personas impulsivas y estúpidas no pueden ingresar a Anbu. Los tres guardias fronterizos shinobi rápidamente tomaron el camino hacia la sala de conferencias de la torre T, y ha habido más de una docena de asientos shinobi. Kakashi miró más de cerca, y el líder del par de ojos era blanco e inocente, era el Vyakugan, poner los ojos en blanco, de la familia Yuga. Pero parece que Yuga debería estar separada. No es de extrañar que Kakashi sea la persona de la familia Yuga en este lugar. Es realmente violento para la familia Yuga usarlo como explorador. Es solo que los miembros de la familia Yuga que pueden estar aquí son obviamente imposibles de ser jefes de familia. La razón es muy sencilla. Aquí es demasiado peligroso. Si el país del trueno lanza un ataque, se llevará la peor parte y será destruido en gran parte por todo el ejército. La familia Yuga no permitirá que el jefe de familia corra el riesgo. Este es el pez volador Yuga, el capitán aquí, la inteligencia está allí. El shinobi de mediana edad señaló al miembro de la familia Yuga. Asintió con la cabeza, dijo. Hola, peces voladores adultos, estamos en la vida de los adultos de locaje, transportando suministros, al mismo tiempo también necesitamos traer la información más reciente, espero que los peces voladores adultos sean convenientes. El pez volador Yuga miró a las cuatro personas misteriosas, algunas extrañas, no esperaba que tres generaciones de adultos enviaran un equipo tan joven para enviar inteligencia. La edad de las primeras personas no puede ser mayor de 17 años, y la más joven no puede tener 10 años. ¿Está realmente bien que un equipo así se transporte? ¿Este hermano pequeño, las tres generaciones de ocaje enviaron a algunos de ustedes? Sí. Aunque Shuangian no entendió por qué el pez volador Yuga hizo esta pregunta, aún respondió con mucha sinceridad. Hermanito, esta vez la información es muy importante, no es que no crea en tu fuerza. Tengo mucho miedo de un revés en el medio. Entonces, ¿enviemos a dos personas de regreso contigo? El pez volador Yuga mira a este joven equipo que no se siente cómodo, por lo que decidió enviar a dos Junin para que lo siguieran, por lo que hay protección. Y aquí dos Junin menos no tendrán mucho impacto. Sin embargo, las buenas intenciones del pez volador Yuga son obviamente inaceptables, al menos las misteriosas y las mismas son inaceptables. Entonces, ambos son jóvenes y jóvenes, y al mismo tiempo también son valorados por las cuatro generaciones de ocaje. Aunque son jóvenes, también tienen su propio orgullo. Aunque el pez volador Yuga no dijo que despreciaba a las cuatro personas, el arreglo que se hizo fue obviamente no creer en la fuerza de varias personas. Esto hace que ambos sean iguales y misteriosos. Pez volador. Por favor crea en nuestra fuerza, podremos enviar inteligencia a Konoha. El boxeo misterioso, las palabras son muy serias, pero la insatisfacción en las palabras es escuchada por cualquiera. Esto, el pez volador Yuga vaciló, realmente temía que el accidente no pudiera resistirse. De esa manera, si puedes vencer a este que está a mi lado, te dejaré transportar la información tú mismo. Los ojos del misterioso y los demás miraron al hombre señalado por el pez volador Yuga, solo la figura corpulenta, una túnica de color rojo oscuro y el chaleco verde de Konoha, y lo más importante, un emblema nacional bordado en la ropa. La familia de otoño en la carretera. Kakashi, de Strongestokage capítulo 44. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Corte, me subestimaron. Shuang Hian sacó mil copias y estaba listo para pelear. La persona que se refiere al pez volador Yuga es heterosexual en otoño, un junín, la técnica corporal es excelente, tiene una gran fuerza y también es el número uno en toda la torre T. Al enviar un personaje así, se puede ver que el pez volador Yuga realmente no está seguro de que el misterio y los demás. Otoño camino enderezando esto se puso de pie y dijo, este lugar es demasiado pequeño, no se puede abrir, todavía vamos afuera. Es bueno. Todos vieron que la situación cambiaba de posición y salieron corriendo de la torre. Kakashi no sabía si llorar o reír, que es lo que es, una simple búsqueda de escolta, ¿por qué se hace ahora? Sacudió la cabeza, Kakashi todavía lo seguía, ¿cómo decir que ahora está con el misterioso y el equipo de los demás? Naturalmente, no se puede separar de las masas. Pronto, todos llegaron a un espacio abierto fuera de la torre. Por supuesto, todavía no hay advertencias. La regla es muy simple. Siempre que ustedes cuatro puedan vencer al otoño directamente, reconoceré que tienen la habilidad de escoltar la información, pero si no pueden, deje que Kyudao los acompañe de regreso a la aldea. ¿Lo entiendes? Corta, lo sé. Shuangian tomó la delantera. Kakashi está mirando de manera algo extraña a la misteriosa habitación. Es razonable decir que la habitación misteriosa debe ser una persona tranquila. ¿Por qué la actuación de hoy es inusual? Este grado de provocación no debería enojar tanto a Shuangian. Y Kakashi puede ver que el pez volador yuga no es provocativo, está en la consideración de la seguridad de la inteligencia. Kakashi cree que también se puede ver a Shuangian. Después de todo, él es una persona a quien el maestro de Minato valora, y todavía es digno de reconocimiento en su mente. Entonces, ¿cómo explicas esto? Ustedes tres no quieren intervenir, puedo resolverlo solo. Shuangian de repente lo dijo, dejó que Kakashi tres personas estén un poco atónitas, y este chico va a estar solo. La fuerza de Shuangian es buena, pero es solo el grado de Chunin. Todavía hay una gran brecha con Junin. Kakashi mira la intención de lucha y la emoción en el ojo misterioso, y de repente se dio cuenta de que este tipo era originalmente intencional, su propósito es luchar contra estos Junin. Kakashi se queda sin palabras. El respeto por sí mismo de este tipo es realmente aterrador, pero es un pequeño desprecio por parte del pez volador y Uga, y quiere desafiar a Junin para demostrar su valía. Kakashi se miró el uno al otro y no rechazó la solicitud de la misteriosa habitación. Las tres personas estaban a un paso de la retirada. El camino de otoño era un poco incómodo y decía, Mocoso, ¿quieres estar solo? ¿Es demasiado alto para mirarte a ti mismo? Oye, no trates de saberlo. Shuangian apretó los mil en su mano, aparentemente no tan fácil como dijo. Shuangian sabe que su fuerza tiene una gran brecha con Junin, pero quiere ver que tan grande es la brecha. El amor propio de la misteriosa habitación es muy fuerte, su equipo está subestimado y, naturalmente, quiere salir. De hecho, Shuangian también sabe que sacar a Kakashi es la mejor opción, y las probabilidades de éxito también son altas. Después de todo, Kakashi es el único Junin de los cuatro. Esta vez, dejaré que Shuangian sea el capitán en lugar de Kakashi, porque Shuangian sabe más sobre esta búsqueda. El proceso ha sido más claro para el proceso. Solo cuando llegó el período misterioso, seguía Junin Kaptaín, pero en este momento lideraba el equipo. Dado que lidera el equipo, Shuangian no permite que se subestime a su equipo. Bueno, ya que insistes en ello, entonces seré feliz. Si estás herido, no me culpes. La gente de la familia Kiu Dao es muy amable, por lo que el camino otoñal no es tan fresco ya que la misteriosa habitación parece tan pequeña, pero no hay preparación para una mano dura. Soplaba un viento frío y las hojas muertas voladoras vagaban por el aire. Persistencia. Multiplicación parcial. Ambas manos. Kiu Dao agarró directamente el primer disparo, y las dos palmas llenas de fieltro strong de repente se volvieron enormes, luego las dos manos fueron golpeadas y golpeadas directamente. Rápido. El corazón misterioso pensó en secreto, pero la acción en la mano no se detuvo, disparó directamente a miles de personas, parece querer perforar el camino de otoño con las manos rectas. Una explosión. Miles de personas parecen haber encontrado acero y hierro y rápidamente rebotaron. La familia Kyutu usará chakra para envolver el cuerpo cuando use la técnica de multiplicación. ¿Cómo puede ser atravesado por un millar? Es obvio que Shuangian también tiene poco efecto en este par de palmas de carne, por lo que el próximo momento de disparar miles de copias será inmediatamente en las manos del niño. Estilo tierra. Muro estilo tierra. El muro de piedra semicircular se eleva repentinamente del suelo, bloqueando las manos rectas de la carretera de otoño, pero no se ha estirado ni un segundo, y es aplastado directamente por la mano de la carretera de otoño. Autumn Strike Strength es aterradora en este sentido. El misteriosamente inesperado no pensó que su propio estilo de la tierra fue realmente aplastado sin siquiera bloquear el camino de otoño. Afortunadamente, la misteriosa habitación se fue inmediatamente después del uso de artestile. De lo contrario, la misteriosa habitación en este momento puede haber sido gravemente herida bajo este par de carne. La misteriosa habitación secó el sudor que no existía en el cerebro y el estado de ánimo era un poco pesado. La brecha es demasiado grande. Este golpe directo del otoño aplastará la confianza original de la habitación misteriosa, pero ahora la flecha está en la cuerda, a menos que esté herida, de lo contrario la habitación misteriosa nunca admitirá la derrota, su autoestima no le permitirá rendirse. Kakashi vio la cabeza negada, y ya sabía que el misterioso debía perder. La fuerza recta de este otoño está lejos de ser capaz de resistir el misterio. Pero mirar la mirada misteriosa no se va a rendir. Kakashi suspiró y se preparó para el rescate. No quería resultar herido aquí, lo que afectaría el momento de regresar a la aldea. El tiempo es muy valioso para Kakashi. Estilo de la tierra. Persiguiendo mil agujas. La olla misteriosa apenas cayó, el suelo de repente hizo una gran cantidad de miles de arcilla, el chakra de la habitación misteriosa, el momento en que avanza hacia el camino de otoño brotó directamente. Autumn Road se enderezó hacia atrás con ambas manos, chakra surgiendo. La verdad, el carro bomba de carne. El cuerpo recto de Kyudao de repente se hinchó, y ambas manos se hundieron en el cuerpo inflado, y finalmente la cabeza se encogió y se convirtió en una gran bola de carne. Luego, la bola de carne giró frenéticamente, y volaron todas las miles de descargas. Sin embargo, el camino de otoño no se detuvo, la rotación no se detuvo, pero el movimiento hacia la habitación misteriosa se dio la vuelta. Tan rápido. Shuangian solo quería correr, pero el pie estaba apedreado y aturdido. Las pupilas misteriosas se encogieron. Finalizado. No puedo esconderme. Directo, detente. El pez volador yuga vio esta escena, secretamente pensó que no era bueno, si golpea, también es una lesión grave. Ambu gravemente herido enviado por Okage, este crimen no puede permitirse el camino de otoño o el pez volador yuga. Es una pena que la carretera de otoño no pueda ver esta escena en absoluto. En la rotación rápida, solo puede sentir aproximadamente la posición del objetivo por su percepción. Finalizado. Este es el pensamiento en la mente de todos. No. Todavía hay una persona. Estilo tierra. Muro estilo tierra. Kakashi, el Okage más fuerte capítulo 45. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. El muro de piedra se levanta de nuevo, pero la persona que mostró esta vez no es una habitación misteriosa, sino un Kakashi. Después de que el carro recto de carne de otoño dejara un bache en la pared de piedra, gradualmente dejó de girar, y Kyudao finalmente descubrió que casi se convirtió en un gran desastre. El pez volador yuga mira la pared de piedra que dejó el bache es un shock. Realmente bloqueado. El mismo ninjutsu, el misterioso no puede detener el golpe directo, y Kakashi bloqueará al bombardero de carne más formidable. El pez volador yuga miró a Kakashi, y Kakashi tomó la máscara en este momento, pero esta cosa tenía la forma del hueco frente al pez volador yuga. Byakugan, pone los ojos en blanco, si ni siquiera puedes usar una máscara, es algo extraño. Bajo Byakugan, poner los ojos en blanco, el estado de Kakashi queda expuesto. El pez volador yuga está aún más sorprendido. Este chico solo tiene 14 años, pero chakra en el cuerpo es más que él mismo. Y ese ojo izquierdo tiene un sello, aunque no sé qué sello, pero es extremadamente esotérico. Sintiendo el sonido del pez volador yuga, Kakashi giró la cabeza y lo miró. El pez volador yuga recuperó inmediatamente el Byakugan lanzado, poner los ojos en blanco. Después de todo, espiar a los demás no es algo encomiable, y mucho menos esta persona es su propia compañera. A nadie le gusta la sensación de ser espiado a menos que sea una normal. Kakashi miró fríamente al pez volador yuga, y el pez volador yuga inesperadamente dejó un sudor frío. Buena manera aterradora e imponente. El pez volador yuga se sorprendió. No esperaba que Kakashi tuviera una actitud tan aterradora e imponente. Los peces voladores yuga también finalmente entienden por qué las tres generaciones de Okage dejarán que estas cuatro personas escolten a la inteligencia. Kakashi recuperó la mirada del pez volador yuga y se volvió para mirar directamente. Mayor, déjame enseñarte los medios. Kakashi quitó el muro estilo tierra y se paró frente a la misteriosa habitación. Kakashi, tú. Misterioso, tus tobillos, y el resto me queda a mí. Kakashi se volvió con una sonrisa, pero el rostro de la máscara no vio ninguna fluctuación emocional. Está bien, te molesto. Aunque algunos de ellos no están reconciliados, Shuang también sabe que su poder de combate se ha visto muy afectado. Antes del apogeo, no era un oponente del otoño. Ahora, no es un oponente. Miro el muro estilo tierra que acaba de caer, y el corazón del corazón misterioso está mezclado. El mismo ninjutsu, Shuang Hian no pensó que la brecha con Kakashi sería tan grande. Aunque sé que Kakashi era jnin hace dos años, la edad de Shuang Hian es más grande que la de Kakashi. Originalmente, pensé que estaría un poco más cerca durante dos años, pero ahora es aún más grande. Con una sonrisa amarga, Shuang Hian comenzó a comprender que este mundo realmente tiene genio. Este hermano pequeño es solo un gran agradecimiento para ti, o cometeré un gran error. Autumn Road revela una sonrisa espesa, más la cara gorda, que hace que la gente se sienta muy bien. No, él es mi compañero, esto es lo que debo hacer, no es así. Ja ja ja, cierto, está bien proteger a tus compañeros. Estoy de acuerdo con el hermano pequeño. Autumn Road se rió de buena gana, aparentemente de acuerdo con las palabras de Kakashi, al mismo tiempo también se siente bien con Kakashi. El shinobi de Konoha es principalmente una persona amante de la paz que aprecia a sus compañeros. Esta es la voluntad que se transmitirá desde la primera generación. Es esta emoción la que hace prosperar a Konoha. Desafortunadamente, Konoha tiene un danzo, lo que ha llevado a una facción interna cada vez más seria. Desde el más fuerte de los cinco países principales, ha caído al nivel actual. No es difícil encontrar que básicamente todas las tragedias en Okage no son las ollas de danzo o las ollas negras, y las ollas de danzo son varias veces más ollas que negras. No sé qué tipo de contribución hizo esta persona a Konoha. Por la razón que sea, las personas que pueden permanecer al margen sabiendo que su aldea está en crisis son basura. Danzo no hizo esto dos o dos veces. El caos de nueve colas, el plan de choque de Konoha de Orochimaru, Paine arrasó con Konoha. Casi todas las veces, Konoha tiene dificultades para ver a danzo y, a veces, danzo ayuda al enemigo a atacar a Konoha. Aunque siempre hay alguien que dice que danzo ha ayudado a Konoha a hacer muchas cosas en la oscuridad, danzo es sólo un tipo que dice que en realidad es sólo para sus propias ambiciones para Konoha. Lleno de rectitud, parado en las alturas dominantes de la moralidad para condenar que, para condenar esto, aquellos que no están de acuerdo con sus propios puntos de vista son heterogéneos, es decir, malvados, una persona así, una vez en el poder, ¿dónde está la paz? Lejos, en resumen, la mayoría de los Konoha ninja siguen siendo muy apasionados por la paz y los compañeros. Así que mayor, comencemos ahora. Kyudao directamente no estuvo de acuerdo de inmediato, pero miró al pez volador Yuga. El pez volador Yuga asintió, aparentemente estuvo de acuerdo. De hecho, Yuga Flying Fish ha aceptado dejar que Kakashi regrese con inteligencia, pero todavía siente mucha curiosidad por la fuerza de Kakashi, así que quiero intentarlo. No hay conspiración, solo por curiosidad. Kyudao no pensó tanto. La gente de la familia Kyudao era amable y sencilla, y no dieron tantas vueltas. Entonces recibieron las instrucciones del pez volador Yuga, y Kyudao si supo qué hacer. Bueno, hermanito, echemos un vistazo. Kakashi asintió, mira al pez volador Yuga, Kakashi también sabe a qué está jugando este tipo. Pero si quieres poner a prueba tu propia fuerza, un camino otoñal no es suficiente. Kakashi se burló, no usó el Mijen y Umi no usó Sharingan. Ya que tiene la suerte de ser miembro de Upper Autumn Road, ¿cómo no podría compararlos con Body Technique? La técnica corporal de Konoha es la primera, naturalmente ocho puertas abiertas, seguida por Tsunade. Bajo esto, la técnica corporal de la familia Kyutan y la técnica corporal de la familia Yuga son extremadamente buenas. Solo la familia de Atakes Yuga es el meridiano visceral invisible, y la técnica corporal de la familia Autumn Technique persigue el poder de aterrorizar. Intención de lucha de Kakashi absolutamente, practica la técnica corporal de varios días, no sé si puede jugar con su debido poder en este momento. Tolerancia. Multiplicación, pie derecho. El ojo derecho de Kakashi es brillante y parece tener un brillo. Este poder es realmente inigualable. Aunque Kakashi tiene bastante confianza en su fuerza física, este Kakashi no tiene confianza en depender de la fuerza física. Solo puedo hacer esto con los extraños puños de Tsunade. Ya que no es poderoso, déjalo ir. Justo cuando el pie derecho de Kyudao se golpeaba a Kakashi, Kakashi escapó y escapó. Aunque hubo otra aceleración, corrió al costado de la carretera otoñal. En este momento, el pie derecho de Kyudao no se había recuperado. No responde bien. El único ojo derecho que quedaba de Kakashi susurró. Es demasiado lento. De pie, Kakashi es un puñetazo, y el objetivo de este puñetazo es la mandíbula recta del otoño. Kakashi, de estronjes tocaje capítulo 46. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Auge. Un sonido nítido, el puño de Kakashi cerró la mandíbula recta del otoño, y la aterradora fuerza voló directamente sobre el cuerpo recto del camino otoñal. El cuerpo de Kyudao directamente fue golpeado en el aire por Kakashi, pero Kakashi no se detuvo allí. Era un shumpo, y la figura de Kakashi desapareció de repente. Cuando volvió a aparecer, fue el trasero en otoño. En el aire, la carretera otoñal no tiene donde pedir prestado. Aunque vi a Kakashi, no pude regresar, e incluso me volví un poco voluminoso debido al enorme cuerpo. Konoha tiene una oportunidad. Konoha fue creado por Kakashi de acuerdo con el estallido del león de Sasuke en el trabajo original. Ambos orígenes son la técnica corporal de Kai, por lo que esto no es difícil. Kakashi agarró el cinturón recto del otoño, se dio la vuelta y lo rompió. Con una explosión, el cuerpo recto del otoño hizo un gran hoyo en el suelo. Sin embargo, esto aún no ha terminado, Kakashi se dio la vuelta en el aire y su pie derecho recogió un viento en la pierna. ¡Ah! Solo escuché un grito desde la carretera de otoño, y el pie derecho de Kakashi pateó directamente en el vientre de otoño. Kakashi tomó acción y saltó a tres metros de distancia. Lo siento, parece que gané. Toda la audiencia se sorprendió. Técnica corporal. Resultó ser solo técnica corporal. Todo el proceso es de solo tres golpes, el movimiento es aún más impredecible, pero la velocidad y la fuerza aterradoras en realidad están haciendo que el camino otoñal no tenga respuesta. La comprensión del ritmo de lucha es realmente precisa hasta el nivel de terror. Las tres personas en la misteriosa habitación están aún más conmocionadas. Conocen a Kakashi más profundamente. Saben que Kakashi es mejor no en la técnica corporal, sino en el ninjutsu. Sin embargo, si Kakashi derrotó a un junín con tres golpes de técnica corporal, ¿cuál es la verdadera fuerza de Kakashi? A las personas presentes no se les permitió tragar saliva y dijeron, y la mirada de Kakashi se llenó de asombro. El experto es respetado en todas partes. Además, este es un mundo de expertos. Yuga no pensó en peces voladores, Kakashi en realidad derrotó a la recta de otoño. La fuerza recta de otoño es un poco peor que la del pez volador yuga, pero el pez volador yuga no puede vencer fácilmente al pez volador de otoño. Por lo tanto, aunque algunos no se reconcilian, el pez volador yuga tiene que admitir que este chico de cabello plateado es mucho más poderoso de lo que imaginaba, incluso más poderoso que él mismo. Pensando en esto, el pez volador yuga mostró una sonrisa amarga. La gente está realmente enojada con la gente, cuando son tan grandes, pero solo con la fuerza de Chun. Hermanito fuerza fuera de lo común, esta vez la escolta que es pasa por ti, ya no me opongo. Muchas gracias. En este momento, Kyudao se levantó directamente del suelo. Después de todo, era el mismo pueblo, por lo que Kakashi no tenía mano dura. Aunque el pie parecía estar fuera de lo común, Kakashi estaba al final. Así que parece ser muy pesado, de hecho, el camino otoñal recto y no sufrió mucho daño, solo siento dolor. Kashi se ralentizó en este momento. Kyudao enderezó su propio gran vientre, y la grasa en él también resistió eficazmente el ataque de pie de Kakashi. Oye, me duele, hermanito, puedes pesar bastante. Para las quejas directas del otoño, Kakashi solo sonrió y dijo. No puedo evitarlo. Esta pequeña lesión no es nada, pero el hermano pequeño es realmente poderoso. La técnica corporal llegó a este punto, realmente la admiró. Kyudao dijo con una voz directa. Como familia de Kyudao, el cuerpo de la técnica de otoño no es débil. Gran parte de la razón por la que Kakashi se acostó tan rápidamente esta vez fue porque Kyudao tenía una actitud desdeñosa hacia Kakashi. Entonces, cuando Kakashi salió de su propia velocidad, Kyudao no reaccionó en absoluto. Si el camino de otoño es serio, incluso si se pierde, no se perderá tan rápido. Pero perder es perder, y el otoño no es el tipo de persona que se excusará. Además, perder ante su propio compañero, Kyudao no cree que sea una vergüenza. Debo decir que la gente de la familia Kyudao es realmente gentil y amable. Señor ha ganado el premio. Oye, ¿qué es señor? Déjame ser sincero. La risa recta de Autumn Road sonó, llena de cercanía a Kakashi. Kakashi no se negó, y llamó. Un mayor heterosexual. En serio, ¿cuántos años tiene mi mayor? Claro, no te metas en problemas, eres un poco mayor que los demás, no te llames mayor. El pez volador Yuga no pudo evitar gritar. El otoño de esta costilla es recto, y el pez volador Yuga también está un poco borracho. Ah, ok. Kyudao se tocó el cabello y sonrió avergonzado. A Kakashi no le importó esto, pero volvió su atención al pez volador Yuga. Yuga señor, ¿puedes darnos la información ahora? No hay problema, esta es la inteligencia de este tiempo. Dijo el pez volador Yuga, tomó un rollo de pergamino del bolsillo trasero y se lo tiró a Kakashi. Kakashi lo tomó y comprobó la marca especial que tenía. Después de confirmarlo, se lo guardó en el bolsillo. Muchas gracias Yuga señor, entonces no nos molestaremos, vete. Los peces voladores Yuga y los demás no se han retenido, después de todo, cuanto antes se envíe esta información, mejor. Problema, hay que tener cuidado en la carretera. Prestaremos atención. Kakashi dijo, caminando de regreso al misterioso y los demás, las cicatrices de la misteriosa habitación acababan de volver a la normalidad a través del peinado de chakra, después de todo, no es un gran problema. Al ver que Kakashi resolvió el problema de manera limpia y ordenada, los ojos de las tres personas que miraban a Kakashi no pudieron evitar ser un poco extraños. Hay un poco de envidia, un poco de torpeza y algo de admiración. Entre la persona de la misma edad, Kakashi ya ha caminado frente a ellos y ha ido muy lejos. Casi ninguno de los tres podía ver la espalda de Kakashi. Kakashi sacó el pergamino y se lo entregó a la misteriosa habitación. Misterioso, para ti. Shuangian no lo tomó, pero negó con la cabeza y dijo, tómalo tú. Kakashi dijo, tú eres el capitán. Tienes la fuerza más fuerte y es más seguro ponerla allí. Oh, lo que dijiste es muy razonable, entonces no te refutaré. Está bien, déjame ir aquí. Kakashi tampoco tiene pretensiones, y se guarda el pergamino en su bolsillo. Vamos. Oh. Los cuatro no se detuvieron y volvieron a poner un pie en el camino de regreso al pueblo. Shinobi es así, yendo y viniendo a toda prisa, muchas veces es demasiado tarde para ver el paisaje a su alrededor. Quizás después de alcanzar el nivel de Hiraiya y los demás, es posible ver lo maravilloso que es este mundo. El pez volador Yuga mira en dirección a Kakashi, revelando una sonrisa, realmente un buen joven, 10 años después, al final de los expertos, debe haber un lugar. Kakashi, el okaje más fuerte capítulo 47. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Bajo Konoha, es para las raíces. En la habitación oscura y secreta, un anciano serio sosteniendo un bastón, escuchando el obituario de Shinobi. ¿Quieres decir, Kakashi, el tipo que derrotó a la recta de otoño con la técnica corporal? El tono del anciano fue un poco sorprendido, pero aún así no bloqueó la tristeza de la voz. Sí, Danzo. Así es, esta persona es el pueblo de Danzo, la oscuridad de Konoha. Lo sé, vamos. Ese Shinobi que escuche esto se disipará. El ojo izquierdo de Danzo está cerrado y parece estar pensando en algo. Durante mucho tiempo, Danzo suspiró y la voz lúgobre sonó silenciosamente en la habitación secreta. ¿Ataque Kakashi? No esperaba haber llegado a este punto. ¿Es cierto que es el hijo de Kimumao? Pero por el momento, no puede cuidar de él. Uchiha es la aflicción del viejo. Las muletas estaban pesadamente en el suelo, todo alrededor cayó en la oscuridad y todo parecía no haber sucedido nunca. Kakashi, quien ha regresado a la aldea, no sabe que Danzo la ha recordado. Si lo sabe, temo que Kakashi no duerma bien esta noche. Una simple escolta de Kest, no hubo error en el medio, y varias personas regresaron a Konoha sin problemas. Las tres generaciones de Okage fruncieron el ceño después de ver la información, y luego dejaron que Kakashi y los demás bajaran. Kakashi no pidió mucho, y hoy no es apto para entrar en este círculo político. Si tienes este tipo de tiempo para preocuparte por este tipo de cosas, es mejor que lo practiques por un tiempo. El final de Kest permitió a Kakashi volver a vivir el día de práctica. Sintiendo que su fuerza se fortalece cada día, la práctica de Kakashi es cada vez más difícil. Para aumentar la fuerza de la práctica, Kakashi incluso tomó prestado el peso de Kai. Sin embargo, el peso no es realmente la espalda de la persona. Junto con Kakashi, siento que mi cuerpo pesa mucho. Kakashi también tomó el peso cuando no salió a hacer Kest, y lo quitó cuando ejecutó Kest. Después de todo, Ambus Kest es muy peligroso. Si traes una carga y una reacción de contratiempo, pero has perdido la vida, es realmente vergonzoso. La práctica de todo se está llevando a cabo de manera ordenada, y Kakashi se está adaptando lentamente a la vida de este mundo y Ambu. Se puede decir que la vida de Ambu es muy aburrida, excepto que Kest es Kest, y Ambus Kest es grande para ver sangre. Originalmente, Kakashi sigue siendo muy repulsivo, pero gradualmente se está acostumbrando. No sé si es el hábito del cuerpo original, o estoy acostumbrado cuando lo veo desde hace mucho tiempo. Sin saberlo, Kakashi ha estado en este mundo durante 3 años. En 3 años, Kakashi tiene 17 años. Durante los últimos 3 años, la fuerza de Kakashi ha logrado un gran progreso. La armadura de 8 puertas finalmente fue a la quinta puerta, que fue un poco más rápida de lo esperado. Por supuesto, el sudor que se pagó fue inimaginable. La técnica Kirashi de Irai Shin no Hutsu, Flying Thunder God Hutsu, todavía está en estudio, aunque todavía no está disponible, pero se ha completado la investigación básica. El resto está comprendiendo constantemente. Irai Shin no Hutsu, Flying Thunder God Hutsu, no se trata solo de estudiar la cirugía, sino que, lo que es más importante, tiene un cierto grado de sensibilidad al espacio, y este tipo de cosas es algo muy misterioso, solo que no se puede explicar con palabras. Desafortunadamente, Kakashi no tiene una perspicacia espacial tan fuerte. Pero para Kakashi, quien es el dueño de Kamui, este tipo de cosas naturalmente estarán ahí después de usar Kamui varias veces. Es solo que Kakashi no ha usado a Kamui una vez. Realmente no es que Kest necesite usar un asesino tan grande, y esto se usa una vez menos. Antes de encontrar una solución, Kakashi puede usarla por un tiempo. El Kakashi de hoy no es un papel pequeño en Anbu. La poderosa fuerza permitió a Kakashi tener un lugar en el Anbu de Expert Cloud. Fue designado personalmente por el pequeño capitán de Ankara por tres generaciones de Okage. El equipo está a cargo de tres equipos de Anbu, incluidos tres capitanes y doce miembros de Anbu, para un total de quince personas. Aunque el puesto no es grande, demuestra plenamente la confianza de tres generaciones de Okage en Kakashi. Al mismo tiempo, también le permitió a Kakashi dominar algunas pequeñas fuerzas. Hablemos del sistema de clasificación de Anbu aquí. De menor a mayor son los miembros de Anbu, Anbu se divide en capitán, pequeño capitán de Anbu, capitán de Anbu y ministro de Anbu. Ese día, Kakashi llegó a la oficina de Okage con Anbu, quien acababa de completar una misión de asesinato. Tres generaciones de adultos, esta vez la Kest se completó con éxito, este es el informe de Kest. Después de que Kakashi entregó el pergamino grabado a tres generaciones, se retiró a un lado. Tres generaciones de Okage asintieron satisfactoriamente, tomaron el pergamino y lo miraron con atención. No mucho después, las tres generaciones de Okage dejaron el pergamino, revelando una sonrisa, dijeron. Buen trabajo, Kakashi. Muchas gracias tres generaciones de cumplidos del Okage. Kakashi dijo que no, humilde. Tres generaciones de Okage miran a Kakashi, que tiene 17 años. No puedo evitar sentirme un poco. En los últimos tres años, Kakashi ha cambiado mucho. La penumbra original ha desaparecido por completo. Aunque no es vivaz y alegre, está mejor que antes. Demasiado. Y el crecimiento de Strong es aún más obvio. Según la descripción de Ant de Kestu y Kakashi, el cuchillo de Kakashi es muy bueno, el estilo lightning es más sutil y la técnica corporal es igualmente buena. Pocos objetos de Kestu se pueden comparar con Kakashi durante unos minutos, o casi todos dentro de un minuto de Kakashi. Es esta fuerza aterradora la que hace que la reputación de Kakashi en Anbu se eleve directamente. Mira al chico de cabello plateado frente a mí, las tres generaciones de Okage han estado incómodas por un tiempo, como si vieran la misma figura confiable. El mismo cabello plateado, el mismo cuchillo sobresaliente, el mismo estilo relámpago sutil. Pero pronto, las tres generaciones de Okage se recuperaron en espiral. Vuelve primero, Kakashi se queda. Tres generaciones de Okage dijeron de repente. Así que por un momento, Anbu, que vino con Kakashi, salió de la oficina. ¿Cuáles son las órdenes de las tres generaciones de adultos? Kakashi tiene algunas dudas, acaba de terminar Kest, hay tres cosas que Okage todavía tiene que hacer tú mismo. Lo siento, Kakashi, aunque acabas de terminar Kest, pero esta vez no puedes dejarte ir a descansar. Es así, Anbu encontró una base secreta de Orochimaru, así que quiero que investigues y veas de qué se trata. ¿Cuál es la situación? Después de todo, el resto de Anbu es inútil, usted es el candidato más adecuado. Kakashi resoplo y pregunto. ¿Yo soy uno? Sí, es uno de ustedes. Si tiene más personas, le atará las manos y los pies. Entiendo, tres generaciones de adultos. Este es que este scroll, vayamos lo antes posible. Sí, tres generaciones de adultos. Kakashi, de Estrongesto Kage capítulo 48. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. En la raíz, Danzo se tocó el ojo derecho cubierto por el vendaje. Oh, este Sharingan, efectivamente, deberías encontrar un sustituto. Danzo murmuró para sí mismo, luego salió de la habitación y se acuclilló en la puerta con dos shinobis. Danzo adultos. Dijeron los dos al unísono. Objetivo ataque Kakashi, objeto de búsqueda, Sharingan, ¿entiendes? Uno de ellos tropezó, pero igual dijo. Sí, Danzo. Hágalo limpio. ¿Sí? Fuera del bosque en las afueras de Konoha, Kakashi corre salvajemente. Tres años de práctica con pesas han hecho que la velocidad de Kakashi se eleve a una situación aterradora, incluso si Kai no es necesariamente más rápido que Kakashi. Cuando llegué a la ubicación de Kest, Kakashi no se detuvo para ir directamente. Para la base de investigación de Orochimaru, Kakashi también es muy curioso. Se dice que la base de investigación de este tipo está realmente en todas partes. Tengo que decir que Orochimaru es realmente un genio, y sigue siendo un jeep, y su objetivo es mucho más puro que el de muchas personas. Kakashi no está muy disgustado con Orochimaru, pero siente mucha curiosidad por él. Un personaje así no sabe cuántos secretos se dominan. Entre Sanin, nadie es un personaje simple. Lo que Kakashi no sabía era que su trasero todavía colgaba dos pequeñas colas, y debido a la distancia, Kakashi no lo sintió con cuidado. Estas dos personas no son otras, aceptaron a los dos Shinobi Raíz de Danzo Kest. Mayor, la velocidad de Kakashi es tan rápida. Ah, después de todo, el famoso experto en Anbu, la fuerza es naturalmente sobresaliente. Así que tenemos que tener cuidado, si estamos expuestos, ataque positivo, es difícil para nosotros tener probabilidades de éxito. Si entiendo. Vamos, es un largo camino por recorrer, no confíes demasiado, de lo contrario es fácil ser descubierto. Afortunadamente, también conocemos el destino, pero no te preocupes por perderlo. Si, mayor. Kakashi galopó todo el camino y pronto llegó a la base secreta de Orochimaru, que es un lugar similar a una cueva. El agujero es un agujero grande de un metro de diámetro. Kakashi miró adentro y encontró que estaba oscuro adentro, excepto que la ubicación del agujero tenía luz, y el resto era negro. Tocando el cabello, Kakashi está indefenso. Olvídalo, entra y mira. Saque un sello del bolsillo del cuerpo y desate el sello, que es una lámpara de aceite. Kakashi lo encendió y saltó al agujero. En menos de un segundo, Kakashi tuvo un sentimiento realista. Kakashi miró a su alrededor y descubrió que el espacio era realmente un poco grande. Había una puerta de piedra enfrente y no sabía qué era. Kakashi dio unos pasos y encontró un sello en él. Este es. Kakashi miró más de cerca y descubrió que aunque este sello era sólo un sello ordinario a primera vista, parecía poder desatarse, pero cuando miras de cerca, en realidad es un dispositivo detonante. Una vez tocado, explotará, al mismo tiempo también libera Katon, lanzamiento de fuego. Ah, Orochimaru, este tipo es realmente de mal gusto. Una base experimental abandonada en realidad tiene que poner este tipo de cosas en la puerta. Si la persona promedio viene aquí, tal vez esté nublado, y la suerte casi se quema. Posible. Después de que Kakashi lamentó el mal gusto de Orochimaru, inmediatamente desató el sello. En los últimos tres años, Kakashi no ha estado inactivo. La investigación sobre las focas nunca se ha detenido. Se han dominado los sellos básicos. He aprendido a superponer dos sellos de cuatro imágenes en un sello de chismes. Para decir que el sello es fuerte, Kakashi puede ser peor en Konoha que la tercera generación del ocaje del sello consumidor del demonio muerto. El resto realmente no son oponentes. Entonces, este nivel de sello no es difícil para Kakashi. Después de que Kakashi desató el sello, Kakashi lo arrancó y lo tiró a un lado, y luego un catón, lanzamiento de fuego, lo quemó. Kakashi empujó la puerta para abrirla y entró en un gran pasillo, pero el pasillo estaba oscuro y la visibilidad era muy baja. Kakashi tomó una foto de la lámpara de aceite en su mano y tenía muchas velas en la pared de piedra en el pasillo de dirección. Dije Orochimaru, este tipo tiene tan buena visión, ¿no tiene iluminación? Resulta que no tiene sentido. Sello de mano con ambas manos. Catón, lanzamiento de fuego, iluminación. Un grupo de llamas brotó en la boca de Kakashi y se convirtió en una gran cantidad de Marte. Todos cayeron sobre las mechas de esas velas. Por un momento, las velas se encendieron y el pasillo se iluminó. Esto es mucho más conveniente. Kakashi pasa por el pasillo y al final del camino hay una puerta. Kakashi no dudó en abrir la puerta y entrar. En la periferia de la base experimental, hay dos raíces de Shinobi. Mayor, ¿qué hacemos ahora? Kakashi entró y definitivamente saldrá. Si entramos, me temo que no puedo hacer nada en la oscuridad, o tendré una trampa aquí y la quitaré. Mayor, ¿esto es realmente bueno? ¿Cómo dice Ataque Kakashi el Shinobi de Konoha, y es el gallo de Okage, si lo matamos? A. Las órdenes de los adultos danzo están naturalmente justificadas. Solo tenemos que completar nuestra propia búsqueda. ¿Entiendes? Sí, Mayor. El Shinobi, conocido como A, vaciló y estuvo de acuerdo, pero todavía había una lucha en sus ojos. A, Ataque Kakashi también ha matado a sus compañeros, así que no hay nada que dudar. ¿Qué? Una gran sorpresa, nunca pensé que Kakashi fuera una persona así. El hombre se llamaba Nohara, que era compañero de equipo de Kakashi en el periodo genin temprano, y finalmente murió en manos de Kakashi. ¿Y qué, sería así? Una cara es increíble, solo porque la máscara no ve la expresión. Entonces, cree en Danzo. Amor dio a los dientes y dijo. Entiendo. Está bien, comencemos. Ok. Entre la base, Kakashi sostiene un pergamino y lo observa con atención. Durante mucho tiempo, Kakashi levantó la cabeza. Hay muchos ninjutsu médicos básicos, y algunos datos del cuerpo humano, se estima que Orochimaru desdeña a quitar las cosas superficiales. Pero puedo mirarlo, no es tan malo aprender un ninjutsu médico. Tal vez para ninjutsu el desarrollo tiene algo de ayuda. El método de forjado lightning style no es una mirada ahora. Kakashi suspiró y cerró el sello de pergamino de algunos conocimientos básicos médicos. Estas cosas no son preciosas, por lo que Kakashi no tiene miedo de ser descubierto incluso si se lo quitan. Veamos qué más hay. Todo el mundo miró a Kakashi y salió de la habitación para continuar explorando la base experimental no tripulada. Kakashi, de Strongestokage capítulo 49. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Kakashi llegó a otra habitación, que tenía grandes contenedores cilíndricos, pero muchos de ellos eran Shatter. Solo los dos de los dos no estaban dañados en absoluto, pero el grueso nivel 1 estaba arriba y no se podían ver en absoluto. Este debería ser el lugar donde Orochimaru hace experimentos con humanos. Se estima que estos contenedores Shatter han muerto en su interior. Dijo Kakashi mientras caminaba, y pronto llegó a uno de los contenedores intactos. Este contenedor tiene un poco de significado, no está roto, no sé qué hay dentro. Kakashi sintió curiosidad y se limpió el polvo. Pronto, Kakashi vio una curatura aterradora. Serpiente. Una gran serpiente. Y esta serpiente en realidad tiene pelo. Los ojos grandes de Kakashi, muy sorprendido. ¿En qué se parece tanto esto a la verdadera serpiente de fósforo blanco de Orochimaru en el trabajo original? No, el aliento no está bien. La atmósfera de Orochimaru no es tan débil. Kakashi se relajó, piénsalo, ¿cómo puede Orochimaru meterse en este tipo de recipiente para cultivar? ¿Qué pasa con estas cosas? ¿Por qué es esto así? ¿Por casualidad? Esto también es demasiado inteligente. Habiendo dicho eso, ¿de dónde vino la bestia psíquica de Orochimaru? Cosas familiares. Es posible. No hay mucha explicación en el trabajo original, pero ahora es imposible saberlo, se estima que sólo lo saben tres generaciones y Tsunade Jiraiya. La bestia psíquica de Sanin parece ser medio maliciosa, y es una bestia psíquica muy formidable en Naruto World. Al menos en el demonio del espectáculo, a excepción de Tailbeast, se encuentra esta bestia psíquica tres grandes. El monte Miboku, la cueva del dragón de la tierra y el bosque Shikotsu son conocidos como las tres grandes tierras santas, el monte Miboku más legendario, y han enseñado al sabio de los seis senderos, Senin. Pero lo mismo que tres gran tierra santa, la cueva del dragón de la tierra y el bosque Shikotsu obviamente también son heredados por Senjutsu, el Senjutsu de los tres es aún más diferente, no sé cuál es la diferencia. El trabajo original no explica directamente si el bosque de Shikotsu tiene Senjutsu, pero el Okage original es de hecho Senjutsu. El bosque de Shikotsu es el hogar del psíquico de Tsunade, por lo que la primera generación de Senjutsu del Okage probablemente esté en el bosque de Shikotsu. Después de todo, Tregreat Holy Land está en un piso, y no es de extrañar que Shikotsu Forest tenga Senjutsu. Si tienes la oportunidad, a Kakashi le gustaría ver qué hace a Senjutsu de esta tres gran tierra santa diferente. Pero todavía es demasiado pronto para decir, después de todo, Kakashi no es un Senjutsu. Cuando Kakashi estaba pensando en ello, en el recipiente lleno de solución, la gran serpiente abrió los ojos. Kakashi se sorprendió, saltó hacia atrás y esperó. ¿Esto está despierto? Al segundo siguiente, la serpiente abrió mucho la boca, rugió y luego golpeó directamente el recipiente. Una explosión. El contenedor está roto. El líquido verde fluyó instantáneamente. Kakashi saltó hacia atrás de nuevo para evitar ser tocado por estos extraños líquidos. ¿Y si es venenoso? Al mismo tiempo sellado en la muñeca derecha, el Millen y un Knife salió del camino y lo sostuvo directamente en la mano. La situación en este momento parece obvia y, obviamente, es imposible estar a salvo. La gran serpiente se levantó, un par de serpientes y resfriados al ver a Kakashi, haciendo que Kakashi se sintiera algo incómodo, esta cosa es realmente repugnante. Kakashi sacó un poco de dolor en su mano izquierda y giró un círculo en su mano, y luego disparó a las 7 pulgadas de la gran serpiente. El impacto del accidente no sucedió, Kakashi realmente disparó. Por supuesto, no fue Kakashi quien no apuntó, ni la gran serpiente escapó, pero el lugar donde Kakashi disparó en realidad se convirtió en un agujero, lo atravesó y luego se recuperó de inmediato. Este es... Kakashi está un poco sorprendido, esto es lo que Skid mira es realmente extraño. La gran serpiente no le dio a Kakashi más tiempo para pensar, y de repente había muchas pequeñas serpientes en su cuerpo, y se movieron hacia Kakashi para nadar rápido. ¿Cómo describir esta escena? Las densas serpientes nadando rápido en el suelo, parece ser repugnante o repugnante. Katon, lanzamiento de fuego. ¿Cómo hacer una bola de fuego? La llama brotó en la boca de Kakashi, y la llama de 3 metros de diámetro irradió temperaturas calientes, quemando a las serpientes. Efectivamente, este tipo de cosas deberían quemarse con fuego. La llama se disipó y la gran serpiente corrió hacia Kakashi, y la velocidad fue muy agilidad. Shumpo. Kakashi parpadea directamente. Miles de cuchillos en manos de un rayo. Miles de pájaros. El cuchillo del milenio salió de la mano, y con el sonido de un trueno, la cabeza de la serpiente se clavó directamente en el suelo, para que no hubiera posibilidad de partirse. Se escuchó un grito, la serpiente no se movió y los ojos se cerraron. Kakashi se quedó parado y lo observó con atención, y descubrió que la serpiente estaba muerta. La fuerza es normal, no hay letalidad. Kakashi caminó hacia el lado de la serpiente y comenzó a observarla con atención. ¿Qué? Kakashi pronto descubrió un lugar extraño. Esta gran serpiente es diferente de la serpiente general, y en realidad es un chakra extraño. Aunque solo un poco, Kakashi se sintió profundamente. ¿Cómo va esto? Dado que los ojos ordinarios son invisibles, entonces... Sharingan. Tirando del guardia, el Sharingan Escarlata reapareció, los tres tomó y siguieron girando y la serpiente mostró un rojo sangre en los ojos de Kakashi. Este es. Bajo Sharingan, Kakashi descubrió que la cabeza de la gran serpiente tenía un chakra blanco. Este sentimiento, es Senjutsu Chakra. Kakashi se sorprendió. ¿Esta serpiente tiene un chakra con un rastro de Senjutsu? ¿Qué serpiente es esa? ¿Por qué está aquí? Parece ser el producto experimental de Orochimaru. ¿Orochimaru ha estado experimentando con Senjutsu antes? Experimento de Orochimaru Senjutsu, Kakashi no es inesperado, después de todo, Richikabe tiene la herencia de Senjutsu. El trabajo original también ha dicho que Orochimaru con el cuerpo tiene Senjutsu Chakra, pero no ha lanzado Senjutsu. No se puede decir que no se haya usado, y la maldición también es una especie de Senjutsu. Entonces, ¿esta serpiente dentro del cuerpo de Senjutsu es un experimento en el que Orochimaru esconde Senjutsu Chakra en el cuerpo? No es imposible. Los ojos de Kakashi brillan, este Senjutsu Chakra debería ser Senjutsu de la Cueva Richi, después de todo, solo tengo 5 años, y solo 2 años hace 3 años, aparentemente no descubierto por Orochimaru. Dado que es Senjutsu Chakra de la Cueva Richi, el valor de la investigación es demasiado grande. Sin dudarlo, Kakashi sacó un sello por detrás. Imprima rápidamente con ambas manos. El sello se puede imprimir. La misteriosa técnica surgió por todos lados, arrastrando el Senjutsu Chakra en la cabeza de la gran serpiente y sellándolo en el pergamino. Haga todo esto y aparecerá un pergamino en el pergamino. Las ganancias de este tiempo no son pequeñas. Aunque no siempre es posible derivar el método de práctica de Senjutsu, al menos uno también puede ver el misterio. Kakashi, el ocaje más fuerte capítulo 50. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Kakashi caminó hacia el recipiente cilíndrico que no había sido abierto y limpió el polvo del exterior. Estaba vacío y nada. Raro, ¿cómo podría no haber nada? Pensé que sería como una serpiente en la anterior. Mirándolo de nuevo con cuidado, descubrí que no había nada más fuera de la solución nutritiva, ya Kakashi no le importaba mucho. Este es el último lugar de todo el laboratorio. Parece que de hecho fue abandonado por Orochimaru, y cosas valiosas fueron destruidas o quitadas por Orochimaru. Se estima que sólo la serpiente grande es una cosa residual. Es un milagro vivir hasta el presente. Lo revisé de nuevo y descubrí que realmente no había nada, y Kakashi no se quedó mucho tiempo. Este lugar es sombrío y frío, y sólo le gustará a la criatura con forma de serpiente de Orochimaru. Kakashi no tiene buenos sentimientos sobre este entorno. Después de investigar aquí, pude explicarle a las tres generaciones de ocaje, por lo que Kakashi se fue. En el camino, Kakashi no tardó en ver el agujero redondo en la parte superior de su cabeza y el sol se derramaba desde arriba. Kakashi saltó y se paró en la puerta, usando un estilo tierra para enterrar la entrada. No era un buen lugar y era inútil conservarlo. Si alguien entra accidentalmente en él, puede haber peligro, por lo que es mejor dejarlo enterrar bajo tierra. Mira cómo se derrumbó el agujero del laboratorio, Kakashi asintió satisfactoriamente. Se dio la vuelta y se fue, pero Kakashi se detuvo rápidamente. Incorrecto. Tiene un problema. Muy silencioso. Kakashi se quedó quieto y miró el movimiento hacia todos los alrededores. Antes de que entrara, Kakashi todavía podía escuchar a los pájaros alrededor, pero ahora no hay movimiento. Obviamente, estas criaturas se han ido. Los animales son cosas muy sensibles. Si sienten que algo anda mal, se irán rápidamente, y obviamente esta es la misma situación. Alguien está tendiendo una emboscada. Kakashi llegó a la conclusión en un instante. Interesante, ¿quién está aquí para tenderme una emboscada? ¿Alguien me está siguiendo? Los pensamientos de Kakashi pasaron por su mente, aunque no estoy seguro de quién es, pero está claro que hay algunos invitados no invitados aquí. Sin embargo, los medios para esconderse parecen ser muy buenos y no puedo sentir dónde está el enemigo. En este caso, solo puede sacar estos ratones. Se muerde suavemente el pulgar derecho debajo de la boca y sale un poco de sangre, las dos manos sellan las manos. Psíquico. Con un golpe, un perro pequeño apareció frente a Kakashi, vestido con ropa azul y atado la guardia de Konoha en su cabeza. Este original es el perro de alimentación de Kakashi. Estos años bajo el entrenamiento de Kakashi, la habilidad es muy buena. Oye, Kakashi, ¿qué te pasa? Parker, supongo que todo esto, alguien me está tendiendo una emboscada, pero no puedo sentir dónde estoy, te molesta que lo averigües. Resultó, dámelo. La emboscada de la armadura y el otro shinobi de las raíces ven secretamente mal pensada. Antes de ver a Kakashi detenerse, se dieron cuenta de que no era bueno. Ahora, al ver que Kakashi incluso el perro es convocado, obviamente ya ha encontrado alguna emboscada. Su técnica de ocultación es buena, pero no han eliminado por completo su aliento. Si es shinobi, puede ser muy fácil de encontrar, pero si es un canino, me temo que no pasará. Como resultado, parece que solo una batalla positiva. Es una pena que probablemente no se utilice el arreglo anterior. Kakashi, hay dos personas, detrás de los dos árboles. Parker descubrió rápidamente a los dos shinobi raíz ocultos, señalando a Kakashi en la dirección. Ah, muchas gracias, Parker, déjame el resto a mí. Kakashi se enteró del enemigo e instantáneamente sintió su aliento. Ten cuidado, Kakashi, el aliento del enemigo no es débil. Mi fuerza, ¿todavía estás convencido? Cuidado, no hay grandes errores. Entiendo. Cuando Parker ve a Kakashi con total confianza, no ha dicho mucho. En los últimos tres años, ha estado peleando con Kakashi. También fue testigo de la fuerza de Kakashi. Sabe que Kakashi ha progresado mucho en los últimos tres años. Aunque las dos personas al frente son buenas, pero para Kakashi, la amenaza no es grande. Con una explosión, Parker se convirtió en una niebla tóxica. A Kakashi no le importó, diciendo. Dos amigos, ya han sido expuestos, saldrán y no tendrá sentido esconderse. Nadie respondió a Kakashi, justo cuando Kakashi quería hacerlo, de repente, dos árboles gigantes rugieron fuera del suelo. Las pupilas de Kakashi se encogieron, exclamaron. Hibisco. Los dos árboles gigantes parecen tener vida, envueltos alrededor de Kakashi. Cuanto más te encoges, más apretado estás. Kakashi converge en la sorpresa en su rostro, y su cuerpo es azul. Miles de pájaros. El arco de Blue protege muy bien a Kakashi, al mismo tiempo, los dos árboles gigantes son aplastados directamente. Kakashi acaba de liberarse de la madera gigante, y se acerca una gran bola de fuego gigante. Corta, realmente no hace que la gente respire. Hay miles de momentos en la mano, golpeando contra la bola de fuego. La feroz hoja divide directamente la bola de fuego en dos mitades, y la aniquila por completo al mismo tiempo. ¿Cómo puede ser? Aunque sé que esta bola de fuego tiene poco efecto letal en Kakashi, no esperaba que fuera aniquilada por Kakashi. ¿Existe realmente el cuchillo que corta directamente ninjutsu? Esto no requiere dudas, les demostró Kakashi a las dos personas con acciones prácticas, esto está ahí, y está frente a ustedes. En este punto, Kakashi finalmente vio la figura de los dos. Una persona mide aproximadamente 1,5 metros, con cabello largo y una máscara de ambu. La otra persona es más alta, con una máscara de ambu. Sin prestar atención al hombre alto, Kakashi miró al hombrecito de cabello largo. Ah. ¿Por qué me atacaste? Kakashi no lo entendió. Aunque no la vio después del incidente de Ibrí hace tres años, debería considerarse una amiga. Ah no debería ser Atak. Kakashi sintió débilmente que esta cosa le era familiar, pero no podía recordarlo. Maldita sea, la trama del trabajo original es un poco confusa. Durante tres años, Kakashi tuvo cierta ambigüedad sobre los recuerdos de vidas anteriores, especialmente porque la historia de esta línea lateral no fue recordada por un tiempo. Efectivamente, las cosas importantes deben registrarse. Kakashi tomó una decisión y escribió la historia que recordaba después de regresar, para que no la olvidara. Búsqueda. Frío como el hielo la palabra de crueldad proviene de la boca de A, y Kakashi está indefenso. Las personas que serán malditas que est sabrán quiénes son sin pensar. Danzo, ¿estás listo para empezar conmigo? Kakashi ha pensado en secreto en su corazón, pero no se siente mucho. Mientras sigan allí tres generaciones, Danzo no se atreverá a tratar consigo mismo de una manera descarada. Si envías estos personajes, Kakashi realmente no está en el corazón. Kakashi, de Estrongesto Kage capítulo 51. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. ¿Cómo puede haber una búsqueda que mate a compañeros en este mundo? Esta búsqueda es incorrecta. Kakashi susurró como si dijera una pura verdad. Ah no habló, pero otra persona empezó a hablar. ¿Cuáles son las calificaciones de las personas que se suicidan en la misma clase para decir esto? ¿Olvidar el desierto que mataste? Una respuesta muy común, pero se volvió muy pesada debido a un nombre inusual. La emoción escondida en el subconsciente de Kakashi estalló repentinamente en este momento. ¿Qué sabes? Nunca pensé en matarla. El rugido de Kakashi está más allá de las expectativas de Andos, y Kakashi, quien siempre ha estado atónito, tiene un momento tan enojado. Pero pase lo que pase, una vez que la gente está enojada, fácilmente revelarán fallas. El hombre le dijo a la armadura. Una, buena oportunidad, cuando Kakashi revela defectos, los dos la eliminamos. Ah. Un piso respondió débilmente, pero la mente ya ha estado equilibrando los vientos, las nupes veloces, se equivoca Danzo. La memoria está dando vueltas constantemente en la mente de Ah. Desde el laboratorio que dejó a Orochimaru hasta el crecimiento de los hombres de Danzo, la imagen se ha ido alternando y la expresión de Ah se ha vuelto muy complicada. El shinobi raíz no puede arrojar tantos pensamientos, lanzando directamente tres shurikens, al mismo tiempo en las manos del loco sello de la mano. La sombra de la espada se partió en la mano. Una bebida ligera, las espadas de tres manos se convirtieron inmediatamente en muchas sombras, y se convirtieron en cientos de movimientos shuriken hacia Kakashi. Demasiado. No puedo esconderme. Kakashi está enojado, pero no hay pérdida de respuesta a la habilidad. La verdad es la ley. Necesito esconderme. El cabello de Silveruite crece salvajemente, protege todo el cuerpo y bloquea todas las feroces espadas de estas ofensivas. Esta defensa de Higaiya, ninjutsu, ya se ha utilizado hábilmente en manos de Kakashi. No hay problema para lidiar con estos shurikens. El shinobi raíz aparentemente estaba aturdido. No esperaba que Kakashi tomara este estilo al frente. El espacio duro parece haberse perdido, ¿y por qué este ninjutsu lo ve tan familiar? Sin embargo, Kakashi no le dio pensamientos adicionales. Ahora, la premisa de hablar con A es aplastar primero al tipo inconveniente. Kakashi se echó el pelo hacia atrás, y al segundo siguiente, el palo apareció de nuevo desde el suelo, golpeando el pecho de Kakashi. Otro cuchillo, la madera es como un papel y se hace en pedazos con el cuchillo de Kakashi. Corta, sin fin, resuelve uno primero. Kakashi pensó en secreto. Entonces Shumpo se puso bajo sus pies y la forma de su cuerpo desapareció instantáneamente. Ambos están impactados, velocidad rápida. No puedo ver la figura en absoluto, y corrí hacia allí. Después de tres años de práctica, Shumpo también era muy hábil en Kakashi, y quizás mejor que el llamado Shisui. Pero, de nuevo, Shisui parece tener casi doce o tres años, y debería ser casi tan rápido como Anbu. Estos pensamientos confusos pasaron por la mente de Kakashi, y luego aparecieron en la parte posterior del shinobi raíz durante cien años. Eres demasiado problema, solo duerme un rato. ¿Que cuándo? El shinobi raíz se sorprendió. No esperaba que Kakashi apareciera de repente detrás de mí, pero no lo sentí en absoluto. Cuando escuché el sonido, el shinobi raíz solo sintió un dolor en la parte posterior de su cuello, y yacía negro en el suelo. Kakashi lo aturdió con mil cuchillos. Después de todo, era el shinobi de Konoha. Aunque era la raíz, la culpa era de Adanzo, y las raíces seguían siendo el amor de Konoha por la aldea. Mayor. Kakashi, ¿qué lo hiciste a Mayor? Ver la raíz shinobi cayó bajo el cuchillo de Kakashi, un gran shock. Nada, solo piensa que es un poco problemático, así que déjalo dormir primero, ten la seguridad de que no dañaré al shinobi de Konoha. Kakashi explicó que el rostro de A obviamente está mejorando, aunque no puede verlo a través de la máscara. A lo ve y quiere lanzar una ofensiva, pero Kakashi, un shumpo, aparece de nuevo frente a A, presionando las dos manos de su sello de mano y fríamente hacia él. A, ¿hablas en serio? Bueno, hemos luchado codo con codo, ¿tienes tu mano? Para los shinobi, Kest lo es todo. ¿Sí? Pero no hay Kest que mate a los compañeros en este mundo. Shinobi no puede tener Kest, pero no puede estar sin un compañero. No aprecies al shinobi del compañero, incluso el desperdicio no lo es. Las palabras de Kakashi fueron como un alfiler de acero clavado en el corazón de A, por lo que A se perdió por un tiempo. También se bajan las dos manos del sello manual. Entonces, ¿por qué mataste a Yeyuan Lin? Cuando escuché el nombre de nuevo, el corazón de Kakashi hizo una ola de ondas. Lin es para el pueblo, se estrelló contra mis mil pájaros y murió. Nunca pensé en matarla, pero eligió morir en mis manos. Deja que esta amiga le dé el último viaje al final de su vida. Kakashi explicó con calma, pero las manos del cuerpo que temblaban constantemente mostraban paz interior. Al heredar los sentimientos y recuerdos del original, se puede decir que Kakashi es una combinación de los dos, esta emoción resuena. Una mirada a la cara de Kakashi, sabiendo que Kakashi está realmente emocionado en este momento, esta persona definitivamente no es una persona despiadada que esté dispuesta a matar a sus compañeros. Entiende esto, el corazón de A no sabe por qué de repente se sintió mucho mejor. Kakashi soltó la mano de A y dijo. Esta vez, incluso si no quiero tenerlo la próxima vez, Muxi tiene un significado muy especial para Konoha. No creo que tu significado en la raíz sea tan bueno como eso. Delokaje. El significado de esto, mi opinión espera que puedas considerarlo, creo que los adultos delokaje estarán muy dispuestos a aceptarte. A no esperaba que Kakashi hablara de repente sobre esto, así que no sé cómo responder por un tiempo. Parece que vi la dificultad de A, y Kakashi no obligó a A a tomar una decisión ahora. Bueno, dije lo que dije, este tipo te lo entregarán, regresaré para entregarte Kest, no te hablaré más. Kakashi terminó, se volvió y se fue. Mira la espalda de Kakashi, un murmuro. ¿Danzo está realmente equivocado? ¿Qué es un compañero? ¿Dónde está el significado del compañero? Nos vemos en la nieve, ¿puedes decirme? ¿Es una lástima que la nieve que recordaba la armadura no supiera dónde estaba Wandering, o estaba asentada en Ginuin Villaje? Después de pensar durante mucho tiempo, A no obtuvo la respuesta. Lamió algunas cabezas hinchadas y miró las raíces shinobi que caían al suelo. Vuelve primero, y Danzo todavía tiene que ver algunas cosas. A susurró, tomó al shinobi de las raíces y puso un pie en el camino de regreso a Konoha. Esta vez, volviendo atrás, obviamente no es lo mismo que de costumbre, ya está mentalmente preparado. Konoha y las raíces siguen siendo muy diferentes. Kakashi, de estrongesto Kage 52. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Kakashi sigue moviéndose por el bosque, y hay un sentimiento extraño que ha estado persistiendo en el corazón de Kakashi. ¿Por qué siempre siente que algo salió mal, pero no puede recordarlo? Olvídalo, vuelve primero al pueblo. Kakashi murmuró para sí mismo, y luego el pie se puso duro y la velocidad se aceleró. El paisaje frente a él pasó rápidamente, y las cejas de Kakashi siempre estaban arrugadas. No mucho después, el paisaje familiar apareció frente a ti, deja que la frente de Kakashi se estire ligeramente. Aquí, siempre hay una sensación de volver a casa. Después de reducir la velocidad, Kakashi mostró el pase al portero y voló a la oficina de locaje nuevamente. Por otro lado, Atoma un shinobi raíz y camina hacia un lugar para descansar. Ah, no sabía lo que estaba pensando. De repente, sacó una pequeña botella de solución e inmediatamente hizo un sharingan falso en la balsa. Tengo que volver y encontrar la respuesta yo mismo. Asusurró para sí mismo, luego despertó al aturdido shinobi raíz. Oh, ¿qué me pasó? El shinobi raíz le gritó a su nuca. Mayor, ¿estás despierto? Ah, ¿es ah, sí? Recuerdo que estábamos jugando contra ataque Kakashi, ¿cómo podría ser aquí? El shinobi raíz se sorprendió y miró a su alrededor, pero no encontró rastro de Kakashi. Mayor, ya lo he logrado. El cuerpo de Kakashi ha sido arrojado a la base experimental de Orochimaru, pretendiendo ser una trampa y muriendo, y la gente de Okage lo encontrará. Oh, ¿lo es? No esperaba que fueras tan poderoso, originalmente pensé que esta búsqueda fallaría. El shinobi raíz originalmente no creyó lo que dijo A, pero vio el sharingan en manos de A, no hay duda. Es Kakashi, volvamos con Danzo. Muy bien vamos. Los dos hombres fueron igualmente despedidos y devueltos a las raíces. En la habitación oscura, los dos se pusieron en cuclillas frente a Danzo, y Danzo tomó el sharingan en la botella. De repente, Danzo frunció el ceño, la botella cayó con fuerza al suelo. Con un estruendo, la botella se rompió y el sharingan se convirtió en madera muerta. A. B. ¿Qué les pasó a ustedes dos? ¿En realidad, usan este pequeño truco para engañarme? Danzo estaba furioso y aparentemente enojado por la práctica de los dos. Blox en esa madera muerta estaba muy sorprendido y miró a A, y esta vez, se enfrenta a Danzo. Danzo adultos. ¿Por qué matara a Take Kakashi? ¿No es un compañero? Una pregunta puso más feo el rostro de Danzo. A. El shinobi de la raíz solo tiene al compañero raíz. No es Rod no shinobi de Konoha. La raíz es independiente, la raíz shinobi no es pasado. No hay futuro. No hay sentimientos. No hay nombre. Solo mi orden. Solo Kest. Danzo expresa tremor, dejando que el corazón interior de renazca. ¿Sin sentimientos? ¿Sin nombre? No. No soy. Tengo. De repente se puso de pie, y la mirada de Danzo gritó. No. Soy shinobi de Konoha, no solo el shinobi de la raíz. Tengo sentimientos. Tengo un nombre. Mi nombre es Tianzan. Después de decir esto, aparece haber agotado todas sus fuerzas, jadeando. Danzo está en shock. ¿De qué estás hablando? ¿Qué te dijo Kakashi al final? Maldita sea. Danzo sacó el vendaje del ojo derecho directamente y lo sometió con la técnica de ilusión. Cuando estuve al final, me desmayé. Ve en el costado sostendrá la armadura, Danzo comienza a hablar. Quita el cinturón, parece fortalecer el sello. Sí, Danzo. Cuando ve dijo, cayó en coma. La cara de Danzo es muy fea. Horrible Kakashi, lo que se ha hecho al final. Efectivamente, la casa de madera de la bandera es una maldición. Kakashi caminó por la carretera en Konoha y miró la máscara de Anbu en su mano. De repente, la luz divina brilló. Kakashi ojos grandes. Recordé. Ups. Ah, es peligroso. Kakashi lo pensó e inmediatamente corrió a la oficina del Okage. Ahora están practicando tres generaciones de Okage, y Aoyoshi Yan actúa como guardia en la puerta. Ve a Kakashi corriendo y detuvo rápidamente a Kakashi. Kakashi señor, ¿qué te pasa? ¿Tan urgente? ¿Okage está adentro? Kakashi tampoco explicó, preguntó directamente. Aunque Ian-Yuashi a Ian no sabía por qué Kakashi estaba tan ansioso, ella respondió. Sí. Kakashi al escuchar esto, sin mencionar, se apresuró a entrar. Espera un minuto, Kakashi señor, si quieres conocer al Okage, debes informarlo. Ian-Yuay gritó, pero Kakashi lo ignoró. Es broma, si te lo pierdes por un tiempo, serás miserable. Cuando suceda, el impacto será grande. Kakashi se apresuró a entrar y vio a tres generaciones de Okage. Yue-Yuashi Yan también lo siguió en la parte de atrás. Al ver a Kakashi entrar corriendo, las tres generaciones de Okage se sorprendieron un poco. Kakashi, ¿hay algo urgente al respecto? Tres generaciones de adultos, cuando fui a investigar la sala de investigación de Orochimaru, conocí al shinobi de la balsa que les dije antes. Él era la raíz del hombre. Me mató en la orden de Danzo, pero no pudo escapar. ¿Qué? Danzo este tipo. Las tres generaciones se sintieron algo infelices. No esperaba que Danzo disparara a Kakashi. Tres generaciones de adultos, el enfoque ahora es que el hibisco shinobi no ha vuelto a las raíces y puede ser ejecutado debido al fracaso de Kest. Es una gran pérdida para Konoha. Por favor, pida a tres generaciones de adultos que negocien y rescaten al hibisco shinobi. Sal. Tres generaciones de Okage miraron fijamente a Kakashi y dijeron. Kakashi, dame una razón. Tres generaciones de adultos, el hijo del maestro tiene casi cuatro años, el hibisco shinobi le será útil, y el hibisco también es muy importante para Konoha. Finalmente, hibisco shinobi es mi compañero. Es el compañero de Konoha. Tres generaciones de Okage miraron a Kakashi y suspiraron. Admite que Kakashi dijo que tiene sentido. Sí, después de la primera generación, Konoha no tiene balsas. Si este shinobi de hibisco realmente tiene esta habilidad, podría convertirse en Konoha en el futuro. Pilar. En consecuencia, no puedo intervenir en las raíces, pero esta vez es una excepción. Shiyan, deja que Danzo venga a verme. Las tres generaciones dijeron al lado de Shiyan. Sí, tres generaciones de adultos. Espera un minuto, iré contigo, dijo Kakashi de repente. Esto, Ian Yuechi miró vacilante a las tres generaciones de Okage. Déjalo ir contigo. Tres generaciones de Okage asintieron con la cabeza. Dado que las tres generaciones han asentido, no habrá opinión sobre la luna. Los dos volaron y se movieron hacia las raíces. Kakashi señor, eres demasiado rápido, no puedo seguir el ritmo. Shiyan, voy un paso adelante, tú vas más rápido, me temo que llegaré demasiado tarde. Kakashi terminó, y no esperó a que Shiyan hablara, un Shunpo desapareció directamente. Kakashi señor es realmente poderoso. El lugar donde la luna mira a Kakashi desapareció, no pude evitar sentirlo. Es digno de ser llamado la existencia legendaria en Anbu. Kakashi, de Strongest Tokage 53. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Raíz, debajo de Konoha está la raíz. La base de las raíces está debajo del pueblo de Konoha y no hay luz solar durante todo el año. En esta oscuridad, el mal continúa engendrando. Y la fuente de este mal es Danzo. Las ambiciones sin restricciones hicieron que Danzo se oscureciera gradualmente, de modo que al final se convirtió en una persona que no era como un ser humano. Kakashi se apresuró a enfrentarse a los dos guardias en la boca de las raíces. Levántate. ¿Quién viene? Kakashi se puso de pie y sacó una orden de invocación de tres generaciones y dijo. Okage está buscando a Danzo. Los dos guardias se miraron y dijeron. Danzo no está allí. Cuando Danzo regrese, se lo diremos. Corta, no tengo tiempo para trabajar contigo. ¿Qué es lo que quieres hacer? Kakashi ignoró el bloqueo de los dos y fue directo hacia él. Atrevido. Me atrevo a lamer las raíces. Los dos guardias verán el disparo, pero su velocidad es demasiado lenta. PNG PNG 2, el cuchillo de mano de Kakashi ha sido encadenado en el cuello de los dos. Kakashi de repente encontró algo así, se movió para mirar a su alrededor, pero rápidamente se apresuró a entrar de nuevo. Oficina del Okage. Tres generaciones de Okage están observando a Kakashi con un telescopio y vieron la escena hace un momento. Tres generaciones de Okage vieron una sonrisa amarga. Kakashi, este tipo, realmente me pone difícil. Parece que tengo que ir a las raíces yo mismo. De lo contrario, creo que el problema es grande hoy. Pero la percepción de Kakashi se está volviendo cada vez más aguda, y puedo detectar mi pío. Entonces no sé qué nivel de Kakashi está ahora. Tres generaciones de Okage dijeron que se levantaron y partieron. Kakashi acaba de sentir el pío de las tres generaciones de Okage, por lo que se atrevió a irrumpir directamente. De lo contrario, destacó la raíz completa, y la dificultad no fue tan grande. Aunque Kakashi tiene confianza en su propia fuerza, definitivamente no es tan arrogante. Además, todos ellos son Konoha, y Kakashi no será pesado. Por supuesto, si tienes prisa, no puedes decirlo. Según el trabajo original, A debería estar ahora en un lugar como una sala de focas. No sé si ha habido algún cambio, pase lo que pase, vamos a ver. Aunque Kakashi no ha llegado a las raíces, todavía sé algo sobre la topografía de las raíces. Después de todo, Kakashi también es un pequeño capitán de Andú, y todavía tengo cierto conocimiento de las raíces. Pronto, Kakashi apareció en la puerta de la habitación de las focas. Frente al shimen, Kakashi tampoco es cortés, directamente mil pájaros lo aplastaron en el pasado y lo destrozaron. El humo y el polvo se disiparon y vi la armadura que estaba atada a la mesa y lista para sellar. Lo encontré. Kakashi vio una mirada y finalmente la encontró. No hubo demora, y no pensé en por qué nadie estaba mirando en este momento. Kakashi corrió derecho y sacó a de la mesa. Levantate. ¡Oh! El hipertiroidismo abrió los ojos de la cabina y vio una figura de color blanco plateado. ¿Kakashi? Finalmente te despertaste, vámonos. Kakashi vio que estaba despierto y rápidamente dijo que no era una atracción turística y que podría ser peligroso en cualquier momento. ¿Vienes a salvarme? Mierda, ¿o quieres viajar cuando yo lo esté? Kakashi dijo sin enojo. Gracias. No digas tonterías, vámonos, vea ocaje, estamos a salvo. ¡Oh! Los dos no dijeron tonterías y salieron corriendo de la sala de focas. Al otro lado, alguien corrió a la habitación de Danzo. Danzo adultos. Ataque Kakashi es bueno en las raíces. ¿Qué? Gran coraje. Llama a todos los shinobi de las raíces para que se detengan. Nunca dejes que Kakashi se mantenga alejado de activate. Sí, Danzo. Ese shinobi que escuchó esto inmediatamente tomó acción. Danzo es como el agua, y la voz lúgubre revela odio. Ataque Kakashi. Kakashi ya corrieron salvajemente, y fueron rápidamente descubiertos por el shinobi desde la raíz. Ellos están aquí. Persecución rápida. Kakashi, se están poniendo al día. Kakashi miró hacia atrás y al menos diez shinobi lo siguieron. No los dejes, vámonos. ¡Oh! Pronto, Kakashi se dirigió a la puerta de las raíces. Kakashi, estamos aquí. Una cara es feliz, pero Kakashi no tiene tan buen humor. Sintió que había un aliento muy fuerte esperando a los dos en la puerta. Y la persona con la forma imponente en toda la raíz probablemente sea solo Danzo. Finalmente me conocí. Kakashi e Ar pensó en secreto. Efectivamente, cuando los dos salieron corriendo por la puerta, Danzo bloqueó la puerta con docenas de shinobi's raíz. Danzo adultos. Palidece de miedo. No esperaba que Danzo se quedara en la puerta. Danzo tiene un sello manual directo y sin tonterías. Fton, liberación del viento. Aspira Jade. Había un flujo en el aire y una presión de aire aterradora se acumuló en la boca de Danzo. Las bombas de presión de viento incolora se forman rápidamente. Muévete hacia Kakashi. Dos personas salen corriendo. Kakashi se sorprendió. Este truco, el poder no es pequeño. El milenio aparece en la mano derecha y el trueno azul lo cubre. Dientes blancos corriendo hacia la luna. Blue West Hetsuga corrió hacia la bomba de presión de viento incolora con el trueno del trueno. Auge. Un ruido fuerte, los dos se encuentran. Las ondas resultantes volarán directamente del shinobi. Vierta a un lado. Las pupilas de Danzo se encogieron. Este truco. Es el truco de esa persona. Un rostro sorprendido al ver a Kakashi, como el hombre con una sola mano de Danzo, a naturalmente sabe lo fuerte que es el movimiento de Danzo, pero no esperaba que Kakashi lo bloqueara. Una mirada a la mirada de Kakashi, esta vez llena de asombro. Kakashi tiene miles de pies, y la sangre en mi corazón está ligeramente caliente. Esta persona es Danzo. Efectivamente, muy poderoso. Kakashi. Te atreves a lamer la base de la raíz, pero también quieres quitar el shinobi de la raíz, quieres rebelarte. Danzo adultos, tu sombrero es demasiado grande, no soy arrogante. Solo tu guardia dijo que no estás, tengo que entrar y buscarte, parece que todavía estás allí. Kakashi no teme las amenazas de Danzo. Maldito chico. No lo pienses hoy. Dame un Kakashi vivo. Danzo adulto. Kakashi él. Si las palabras ya no estaban terminadas, Danzo las interrumpía directamente. Aún tienes cara para hablar. Te recogeré más tarde. A sin palabras a la vez. Manos. Tan pronto como Danzo habló, incluso una docena de shinobi rodearon a Kakashi y Giatoncton. Kakashi está esperando, sus ojos destellan un poco de dignidad, y el shinobi de las raíces no es tan bueno. Uno a uno, Kakashi naturalmente no tiene miedo, pero muchas personas, incluso Kakashi, tienen que ser serios. Es realmente problemático, tres generaciones, vamos, o me temo que no puedo controlar las ganas de matar. Kakashi dijo que el único ojo derecho que queda es asesino. Kakashi, de estronje estocaje capítulo 54. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Kakashi, vamos primero, no mueras aquí por mí. Amira a Kakashi persuadido. Ah, no te preocupes, te salvaré de salir y no puedo dejarme aquí. Kakashi sostuvo el milenio con fuerza y miró al próximo shinobi raíz. Las palabras de Kakashi hacen que el corazón se caliente, ¿es este el sentimiento de un compañero? Efectivamente, la sensación de la raíz es completamente diferente. Un buen mocoso, en realidad atrévete a ignorar nuestras raíces. Un shinobi raíz está obviamente muy convencido de que Kakashi está diciendo que, dado que las raíces se han establecido, nadie se atreve a invadir como Kakashi. Si no atrapan a Kakashi, realmente no hay lugar para la cara de las raíces. Kakashi ignoró las palabras de esta persona. Después de todo, era una tontería. Kakashi no quería desperdiciar este esfuerzo. Horrible mocoso. Ver a Kakashi sin cuidado, el shinobi raíz furioso. Cuando se dijo que era tarde, Danzo ordenó que 5 o 6 shinobi de raíces rápidas ya estuvieran cerca de Kakashi. Debería verse como un delantero. Mira su velocidad, debería ser un shinobi que sea bueno en la técnica corporal. ¿Técnica corporal shinobi? Kakashi a menudo pelea con esas personas, la técnica corporal de Kai no es buena. Solía estar acostumbrado a la feroz técnica corporal de Kai. Los ataques de estas personas a los ojos de Kakashi son un poco los sentimientos de un niño. Realmente no puedo permitirme ningún interés. Como pensó Kakashi, estas 6 personas ya están cerca. Durante un tiempo, 6 personas, 3 puños y 3 pies derechos saludaron a Kakashi. Kakashi sonríe fríamente, mi cuerpo está tan cerca. Miles de pájaros. Ah. Oh. El estruendoso trueno azul estalló en el momento en que las 6 personas estaban cerca, y la aterradora corriente sin duda entró a las 6 personas dentro del cuerpo, paralizando el cuerpo de las 6 personas, dejándolas caer directamente al suelo. No puedo moverme por un tiempo. Un movimiento. Shinobi de 6 raíces derrotado. Los ojos del resto de la gente en Kakashi no pudieron evitar dignificar mucho. El rostro de Danzo está aún más sombrío y parece estar pensando si quiere disparar. No esperaba que el mocoso de la familia de la madera de la bandera hubiera crecido hasta este punto. Maldita sea. Efectivamente, no debería quedarse en primer lugar. Ahora se ha convertido en un flagelo. Mira la fuerza de Kakashi, el corazón de Danzo está lleno de remordimiento. Ah, protégete y déjame el resto a mí. Kakashi se ríe, su rostro es incomparable, y las raíces lo son. ¿Qué hay de Danzo? La parte de atrás de Aloksa a Kakashi de repente sintió que esta figura estaba llena de sentimientos confiables, y tal compañero era realmente reconfortante. Misterio. Gusano Jade. Los densos insectos volaron repentinamente de un Shinobi raíz y se movieron hacia Kakashi. Chica de aceite. Susurró Kakashi. Es realmente malo poder devorar los bichos malos de Chakra. Chakra será tragado por él, a menos que sea un Chakra con un atributo especial, de lo contrario es realmente malo. Si es el Chakra agresivo de las nueve colas, me temo que estos malos insectos colgarán cuando traguen. Es una pena que el Chakra de Kakashi sea, en el mejor de los casos, un poco más puro, y el resto no es diferente del Chakra ordinario. Pero dado que es un error, siempre le tendrá miedo al fuego. Piénsalo aquí, Kakashi sella a mano con ambas manos. Katon, lanzamiento de fuego. ¿Cómo hacer el fuego? Una llama en forma de dragón salió a chorros de la boca de Kakashi, rodeó a los insectos sin nada, se quemó. En el aire, el olor a insectos se quema y algunos son acre. La chica del aceite y la familia estaban muy angustiadas, pero esto era todo lo que había trabajado duro para criar, por lo que Kakashi lo puso en una olla. Este es un corredor suspendido, el área grande de ninjutsu no se puede usar, de lo contrario, es probable que la base de la raíz sea destruida, por lo que es un rango pequeño de ataque. Estos ataques a pequeña escala no tienen ningún efecto sobre Kakashi, pero la técnica corporal y el cuchillo de Kakashi no se eliminan. Dentro de la pulgada cuadrada, las personas son enemigas. Danzo es un adulto, Kakashi es un adulto de Okage. Si sigues así, me temo que no es fácil de explicarle a Okage. Shinobi, la raíz junto a Danzo, le dijo de repente a Danzo. Danzo al escuchar esto frunció el ceño, dijo. Incluso si eres una persona japonesa, atrévete a venir a mí para crear problemas, entonces no pienses en dejar activate. Jaja, Danzo, sigues siendo tan impulsivo. Danzo se sorprendió, esta voz es. Danzo lo miró y vio a tres generaciones de Okage caer del cielo y caer frente a Danzo, y con esto al mismo tiempo, el Shinobi de Okage, que está directamente debajo de Ambu, estaba por todas partes, y la situación se volvió un poco extraña. Kakashi también se detuvo en este momento. Dado que han llegado las tres generaciones, es natural que no tengan que luchar más. Domingo, ¿qué quieres decir? Llamó Danzo. Danzo, sé que tienes una opinión sobre Kakashi, pero no puedes matar al excelente Shinobi de Konoha. Danzo miró a tres generaciones y dijo. No tengo ninguna opinión sobre Kakashi. Es Kakashi quien es bueno enraizando. Quiero eliminarlo. Oh. Eso es. Es un malentendido. Le pedí a Kakashi que fuera a las raíces para encontrarte, pero mentiste que no estabas allí. Kakashi tuvo que entrar en la orden lo antes posible. Las tres generaciones miraron fijamente al Danzo. En este momento, las tres generaciones parecían convertirse en el profesor de ninjutsu, y Ruz en Sarutobi, que era el anciano, no un anciano que estaba decaído. Eso parece ser un malentendido. Nunca había oído hablar de esto. Al ver las tres generaciones de Okage, Danzo sabe que es imposible dejar a Kakashi, por lo que todavía está bajo este paso. Después de todo, Okage es un verdadero jefe de la aldea. Lo que pasa con Kakashi es así. Ahora déjame hablarte de llamarte. Las tres generaciones de Okage caminaron hacia Kakashi y se volvieron y dijeron. ¿Sabes el significado de Konoha? Ahora el Hinshriki de nueve colas crece y el significado de la balsa se vuelve más importante. No esperaba que lo tuvieras aquí. Shinobi de Hibisco, Danzo, no deberías ocultarlo. Domingo, ¿quieres decir que debería unirse al Okage directamente bajo Ambu? Danzo lo odiaba. Ah es el entrenamiento con una sola mano de Danzo. Es la primera generación de Hibisco. Las tres generaciones de Okage quieren quitárselo. Obviamente está en el corazón de Danzo. Danzo, aunque sé que has puesto mucho esfuerzo en el Hibisco Shinobi, pero el significado de que el Hibisco Shinobi se quede en la raíz no es tan bueno como el significado de Okage directamente debajo de Ambu, así que, por favor, puedes cortar tu amado y dejar que juegue un papel más importante. Las tres generaciones de ojos están agudamente al ver a Danzo, y el Okage de todos los alrededores está aún más ansioso por moverse, aparentemente presionando a Danzo. Si Danzo no está de acuerdo, me temo que lo próximo será problemático. Kakashi pudo sentir la tensión alrededor de las espadas desenvainadas y los arcos doblados. Aunque sabía que Danzo estaría de acuerdo con toda probabilidad, todavía estaba alerta y tenía cuidado de no equivocarse. Danzo cerró los ojos y pensó en los pros y los contras. Poco después, Danzo abrió los ojos y dijo. Bien. A para ti. Kakashi, de Strongestokage capítulo 55. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Ver Danzo Sonkou, Kakashi relajado, parece que el negocio de hoy es una solución completa. El estado de ánimo de A es un poco extraño, tanto emocionado como decepcionante. La emoción es porque puedes encontrar a los llamados acompañantes, pero el lugar es siempre porque tienes que mantenerte alejado de esta nota. Para la raíz, A todavía tiene sentimientos. Genial, A, puedes ir con nosotros. Kakashi se volvió y le dijo a la armadura. Y a solo mostró una sonrisa, pero no dijo nada. Parece que siento que el estado de ánimo de A no es alto, y Kakashi no ha continuado. La sensación de dejar un lugar familiar, Kakashi puede entender. Danzo, eso es realmente muchas gracias, te cortaste tu amor. Tres generaciones de Okage también dejaron de lado la manera imponente que acabo de mencionar, como si todo fuera solo una ilusión, la persona frente a él sigue siendo el anciano. Danzo no lo volverá a pensar. Originalmente, las tres generaciones de Okage ya son un hombre de los bosques. Parece que todavía tienen un poder aterrador, por lo que parece que no podrán actuar precipitadamente durante al menos cinco o seis años. Danzo es un poco débil, porque este tipo todavía es tan fuerte ahora, es realmente incómodo. Pero para no dejar que las personas en las raíces se filtraran, asusté al sello. No hay forma de desbloquear este sello. No importa, él también es shinobi de Konoha, y no revelará los secretos de las raíces. A las tres generaciones de Okage no les importaba esto. Le pidió a que se uniera al Okage directamente debajo de Ambu y que no se ocupara de las raíces, para no preguntar por las raíces. No importa cuánto sea el sello. En este caso, llévatelo contigo. Tres generaciones de Asintieron, caminaron directamente del lado de Danzo. Kakashi vio lo mismo a lo largo, y a primero se sorprendió y luego se alejó. Pero cuando A pasó junto a Danzo, Danzo dijo un toque. Donde ser un shinobi bajó el sol. El sonido fue muy ligero, y fue ligero para a que pensé que estaba equivocado. Cuando A se volvió para mirar a Danzo, Danzo seguía siendo una cara de zombi, y parecía que no era lo que decía. Apareció una sonrisa, y Move hacia Danzo se inclinó profundamente y dijo. Muchas gracias Danzo por el cuidado de los adultos. Posteriormente, A siguió rápidamente los pasos de Kakashi. Kakashi también vio a Danzo. Solo la voz de Danzo era muy ligera. Se estimó que nadie excepto a lo había escuchado, pero Kakashi lo escuchó. La acumulación de las dos almas hace que los cinco sentidos de Kakashi sean más fuertes que la persona promedio, por lo que Kakashi realmente escuchó las palabras de Danzo. Parece que Danzo no tiene tanta sangre fría. Esta idea acaba de surgir en la mente de Kakashi y se disipó. No es una gran relación con Kakashi. El jefe supremo de este mundo no es un pequeño Danzo. Además de las raíces, un destello del sol brilla en la cara de A, parece haber un grillete invisible que se desvanece en este momento, y A se siente un poco relajado. Kakashi tomó la parte trasera de la armadura, dijo con una sonrisa. ¿Cómo te sientes? Kakashi señor, no sé cómo decirlo, pero se siente mucho más fácil. A, es fácil. El ojo derecho de Kakashi le sonrió a Hetsuga y se veía muy amable. A, no puede evitar susurrar. Kakashi señor, estás corriendo demasiado rápido, ¿y cómo puedes entrar directamente a las raíces? Si no fuera por Okage, sería problemático. Ian Yoashia no sabía dónde correr, contra Kakashi por un tiempo. Kakashi está indefenso, y esto es realmente incómodo para él. Perdón por la noche, la situación es urgente, así que no pensé tanto. Pero señor es señor. Es tan asombroso. Lo acabo de ver. Tantos shinobi raíz son derrotados por señor. Señor es realmente demasiado fuerte. La adoración del rostro de Ian Ian. Kakashi estaba avergonzado de tocar su cabello blanco plateado. Bien, ah, este es Lujo Shiyan, y Okage está directamente debajo de Anbu. Después de eso, todos son compañeros. Originalmente estaba mirando a dos personas, Kakashi de repente comenzó a presentarse, por lo que fue tomado por sorpresa. Por favor, por favor cuídate. Dijo la tía. Ah, no es necesario, somos casi viejos, no podemos hablar de eso, Kakashi señor es nuestro modelo a seguir. Bueno, oh, no digas eso. Kakashi señor es tímido. Señor es tan tímido y lindo. Dijo con una sonrisa. Kakashi al escuchar esto parece ser más indulgente. A ver la escena frente a él, la comisura de la boca revela inconscientemente una sonrisa. ¿Es este el sentimiento de un compañero? Efectivamente, es muy hermoso. El shinobi de las raíces no tendrá una rutina tan diaria, y este momento de repente comprende el significado de la llamada luz del sol. Tres generaciones de Okage se acercaron y dijeron. Ah, vienes conmigo, hay algunas cosas que necesito arreglar contigo. Sí, Okage. Kakashi, eres demasiado imprudente en el evento de hoy, no hagas esto en el futuro. Sí, Okage, sé que está mal. Ah. Después de que terminó la tercera generación de Okage, tomó ahí un ambú seco. Mayor, entonces yo iré primero. Ah. Pronto, la gente se fue, dejando solo a Kakashi todavía en su lugar. Ah, este asunto finalmente está resuelto. Ve a casa primero. Kakashi se estiró y regresó a la casa para descansar. La oficina del Okage, después de que tres generaciones de Okage le confesaran algo al escuadrón, dijo. Ah, me pondré en la sexta clase donde está Kakashi, y luego seguirás a Kakashi como un quest. Al escuchar este hola, no está familiarizado con el ambú adirecto de Okage, excepto que Kakashi no es un conocido, si puedes seguir a Kakashi, es una buena elección. Kakashi mayor. Lo sé, muchas gracias Okage adultos. Jaja, no, ya he hecho arreglos para que arregles un lugar para ti. Puedes seguirlos. Muchas gracias Okage. Al día siguiente, Okage estaba directamente debajo del gran comedor ambú. Una persona caminó hacia el gran comedor y murmuró. Esta es la base de Ang directamente debajo del Okage, y hay una gran diferencia entre ella y la raíz. Después de los sentimientos, Ah rápidamente encontró la habitación donde se encontraba la sexta clase, y con un humor astuto, Ah abrió la puerta. Tan pronto como se abrió la puerta, más de una docena de rayos de ojos miraron. Ah no pudo evitar estar nervioso, pero aún vio la figura familiar, el chico blanco plateado. Hola a todos, soy Ah, recién transferido desde las raíces, cuídense. Todos los ambú mostraron una expresión amable, y el estado de ánimo de la armadura desapareció instantáneamente. Este es realmente un lugar lleno de luz solar. Kakashi sonrió y Ahka se enteró de lo que sucedió en su clase. Kakashi ya lo sabía desde la tercera generación del Okage. Ah vino de las raíces y no sabía nada. Naturalmente, lo siguió como la persona más familiar, por lo que no fue una sorpresa para Kakashi. Ah, es Ah, pero Ah es tu nombre en clave en la raíz. Viene a Okage. Ambu ya no se puede usar. En Ambu, se llama Ktianzan. Ah fue un vistazo primero, y luego vino. Había una sonrisa en su rostro y dijo pesadamente. Bien. Okage está directamente afiliado a Ambu Niña, y Tianzan viene a informar. Kakashi, de Estrongesto Kage capítulo 56. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. La adición de Tianzan causó cierto grado de confusión en Ambu. Después de todo, la balsa era demasiado llamativa, incluso si quería ser discreta, no se podía ajustar. Pronto, el nombre de Muxi Tianzan circuló en Ambu, Konoha. Kakashi no es un gran accidente. El significado de hibisco para Konoha es demasiado grande, y hoy Konoha también se encuentra en el período débil de Ollou. Aunque la apariencia de una balsa no necesariamente mejora la fuerza de Konoha, es una gran mejora para la moral. Pero estos son de Ollou, la batalla de Shinobi, la moral es alta, aún frente a la fuerza absoluta no es un golpe. Al igual que las cinco sombras contra Uchiha Madara. Kakashi todavía está ejecutando que este Nambu, haciendo su propia práctica en su tiempo libre, la vida es aburrida, pero emocionante. En este día, Kakashi acaba de terminar que este caminó solo por las calles de Konoha, y el cielo de repente se volvió un poco sombrío. Oh. ¿Va a llover? Kakashi miró hacia el cielo y pronto sintió la lluvia goteando sobre su rostro. Ah, realmente no puedo evitarlo. Dijo Kakashi, dio dos pasos rápidos y se escondió en una tienda. Oh, ¿es Kakashi, cómo es que tienes tiempo hoy? Cuando llegó el sonido familiar, Kakashi miró hacia arriba y vio que era el tío, y no esperaba entrar en un asentimiento de ramen. En este momento, un le ramen está vacío y vacío, y no hay nadie. Está lloviendo, no es una comida, incluso el ramen de un toque de Konoha está tan deprimido. Ah, acabo de terminar que este, no esperaba que lloviera. El día de marzo es así. Si cambias, puedes hacerlo. Bebe un plato de sopa y enfribe. Jugar con la mano el tío dijo que le entregaron un plato de sopa a Kakashi. La sopa de Jile Ramen es naturalmente una sopa de fideos hecha por el tío. Incluso si no está equipado con fideos ramen, es muy delicioso. Kakashi tampoco es educado. En tres años, Kakashi está muy familiarizado con el tío. Muchas gracias. Kakashi tomó la sopa de fideos y se sentó en la silla a tomar una copa. El cuerpo que estaba frío de repente se ha vuelto más cálido. No importa cuántas veces haya comido, todavía me siento muy delicioso. Es realmente difícil jugar al oficio del tío. Jaja, eso es. Escuchar los elogios de la gente siempre es algo feliz, especialmente si el elogio de esta persona es el mejor lugar para él. Kakashi hablaba con el tío en cada oración, como si estuviera hablando de su hogar. Padre, ¿qué viene? Una voz suave vino de la cocina, Kakashi la escuchó, y el dueño de la voz estaba tocando a la hija del tío, Kalamus. El Kalamo de hoy tiene ocho años y puede ayudar a la mano a hacer que el tío haga muchas cosas. Y jugar al tío no estará tan ocupado como antes. Soy un Kalamo, Kakashi viene. Hermano mayor Kakashi, vas a venir. ¿Has tenido alguna historia maravillosa de la que hablar contigo? Escuché que Kakashi vino y salí corriendo muy emocionado. Kakashi al escuchar esto, sonriendo, cuando estaba comiendo algo en Lelacha, había hablado de algunas historias de vida anteriores con Iris, pero no esperaba que esta pequeña niña fuera tan adicta. Así que cada vez que veo a Kakashi, tengo que estar con Kakashi para contar una historia. Si Kakashi está libre, contará algunas pequeñas historias sobre el Kalamo. Hoy está lloviendo, obviamente no pasa nada, así que a Kakashi no le importa contar historias sobre. Fuera de la garrapata, una lluvia primaveral parece un poco fría, y el trío de Kakashi está muy cálido en un restaurante de fideos musicales. Eso es genial, así que la princesa de las nieves finalmente tiene el gran nombre del hijo. Sí, viven una vida feliz y feliz. Genial, también estoy buscando a una persona tan guapa y poderosa para ser mi esposo. Me encanta y mis ojos están llenos de infinitas expectativas. Kakashi tiene algo de impotencia. Los niños de este mundo son realmente precoces. Cuando son tan pequeños, empiezan a pensar en estas cosas. La mano al costado de la mano golpeó al tío y se rió de la apariencia de A. Obviamente, no me importaba. Probablemente fue una broma de un niño. Sin embargo, si realmente encuentro a un marido así, estaré muy feliz de interpretar al tío. Cuando los tres estaban al margen, Kakashi pareció mirar hacia atrás. Los movimientos de Kakashi también llamaron la atención de la mano y el cálamo. Los tres miraron juntos fuera de la puerta. Vi una figura solitaria parada en la puerta, un cabello amarillo, tres barbas en los lados izquierdo y derecho del rostro, y los ojos azules del cielo lucían un poco melancólicos. El cabello mojado indicaba que venía de la lluvia. ¿Kakashi, Uzumaki y Naruto? Realmente es la primera vez que lo veo. Han pasado más de tres años. ¿Ya es tan grande? Maestro, su hijo ha crecido. Naruto, ¿cómo es que estás? ¿Por qué no tienes un paraguas afuera cuando llueve? Vamos. La mano golpeó al tío y dijo que salió por detrás, sacó una toalla limpia y la frotó sobre el cabello de Naruto. Naruto no se resistió, sino que disfrutó de la expresión. Manos jugando al tío. La voz de Naruto sonó, pero parecía un poco vacilante. ¿Qué le pasó a Naruto? Han le pidió al tío que preguntara de manera extraña. Naruto bajó la cabeza, no habló y se sintió extraño cuando estaba jugando. Cuando quiso preguntar algo, a Naruto le dio un vuelco el estómago. La cabeza de Naruto está más baja. Golpear la mano es una realización repentina, dijo con una sonrisa. Naruto, ¿tienes hambre? Ven, siéntate, el tío te da un plato de tu ramen con sabor favorito. Naruto se golpeó la cabeza y se veía feliz, pero rápidamente se atenuó y dijo. Pero, tío, no tengo dinero. Tío entregando primero aturdido, luego sonrió y dijo. Nada, es tío, por favor. Los ojos sombríos de Naruto brillaron en un instante, mirando al tío y diciendo. ¿De verdad? Tío. Ah, de verdad, debería sentarte primero, solo espera la reunión, quiero conocerme. Está bien, padre. Tanto la mano como el calamo fueron a la cocina, y solo Kakashi y Naruto se quedaron afuera. Naruto también notó que había otra persona a su lado. Naruto miró con curiosidad al extraño chico con cabello blanco plateado frente a él, ¿por qué debería cubrirse la cara y el ojo izquierdo? Esta es la primera pregunta que Naruto ha visto en su mente después de ver a Kakashi. Pero pronto Naruto encontró algo que lo hizo muy feliz, es decir, los ojos de esta persona no están tan llenos de disgusto como los demás. Este descubrimiento hace que Naruto se vuelva loco de alegría. Debe saberse que Naruto no ha visto disgusto en los ojos de tres generaciones de Okage, juegos manuales y calamus durante más de tres años, y el resto son los siguientes. Entonces, ¿conoce a la cuarta persona que no se odia a sí misma hoy? Pensando en esto, el estado de ánimo de Naruto es muy emocionante. ¡Hey! ¡Hola! Mi nombre es Uzumaki Naruto, tú. Una sonrisa brillante, como si hubiera una fuerza contagiosa, este es Naruto. El ojo derecho de Kakashi se volvió hacia Hetsuga, dijo con una sonrisa. Oh, mi nombre es Ataque Kakashi, estoy muy contento de conocerte. Maestra, lo siento, veré oficialmente a su hijo ahora. Kakashi, de Strongestokage capítulo 57. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Al ver que Kakashi realmente respondió a su pregunta, Naruto se emocionó más. Hermano mayor, vienes aquí a menudo. ¿Por qué no te he visto antes? Esto ah, Kakashi se rascó el cabello blanco plateado y dijo. Realmente viene a menudo, pero no ha venido en los últimos tiempos. ¿Vienes a menudo? Sí, vengo muy a menudo. Solo ven con dinero. El ramen aquí es realmente delicioso. Es lo mejor que he comido. Naruto dijo emocionado, parece que de repente encontró a una persona que puede hablar, y quiere decir todo en su corazón. Este es el caso, también creo que el ramen aquí es delicioso. Dijo Kakashi con una sonrisa. Bien, bien, sé que el hermano mayor también es un visionario. El ramen aquí es magnífico y tiene un sabor especial. Los ojos de Naruto se pusieron aún más calientes cuando escuchó la aprobación de Kakashi del ramen. Sí, hay un sabor especial. Las palabras de Kakashi no son específicas, y el ramen del Kyo tiene un sabor especial y una temperatura especial. Este tipo de comida hecha con sinceridad naturalmente tiene una calidez de fuerza. Naruto, tu ramen es bueno. En este momento, la mano golpeó al Kyo con un tazón de ramen y se acercó y lo colocó frente a Naruto. Naruto no pudo evitar cambiar su dedo índice. Cuando dije que iba a empezar, cogí los palillos y me metí los fideos en la boca como locos. Tiene tanta hambre que los gastos mensuales de vida de Konoha son demasiado pequeños para Naruto, y ya los ha gastado. Ha tenido hambre durante dos días. Hoy, vino con el cuero cabelludo duro, porque si no lo volvía a comer, se preguntaba si iba a morir de hambre. Y Naruto pensó que podría darse una comida, a excepción de las tres generaciones de Okage, que interpretó al tío. Las tres generaciones de Okage han estado ocupadas recientemente y se han olvidado de visitar a Naruto por un tiempo. Cuando las tres generaciones no llegaron a Naruto, Naruto no pudo encontrar tres generaciones de Okage. ¿Crees que la oficina de Okage es tan buena? Naruto no tuvo más remedio que venir a buscar al tío, pero no esperaba que lloviera en medio del camino, haciendo que Naruto se convirtiera en un pollo. Naruto quería volver a la mitad del camino, pero el hambre de fuerza hizo que Naruto se pusiera de pie. En este momento, mientras comía el ramen en el tazón, Naruto gritó feliz. Efectivamente, el ramen es lo mejor para comer y el tío es la mejor persona. Naruto comió y comió, las lágrimas no dejaban de fluir. ¿Por qué? ¿Por qué? Obviamente no he hecho nada, ¿por qué toda la gente me odia? ¿Por qué no quieres jugar conmigo? ¿Por qué no estás dispuesto a venderme algo? ¿Por qué no quieres darme una sonrisa? ¿Por qué? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Quién es mi padre, mamá, por qué no me importan? El corazón del pequeño Naruto está lleno de amargura, y solo la temperatura en este ramen le da a Naruto una sensación cálida. Ver las lágrimas de Naruto, y el tío está un poco aturdido. ¿Qué le pasa a Naruto? ¿Cómo lloraste? ¿El ramen del tío no es bueno? Naruto al escuchar esto rápidamente se secó las lágrimas de las comisuras de los ojos, revelando una sonrisa brillante y dijo, no, el ramen del tío es lo mejor para comer en todo el mundo, así que lloré cuando estaba delicioso. Mira a Naruto que hizo una sonrisa fuerte, ¿cómo no puedes saber lo que está pasando con el tío? Es un niño pobre. Mano jugando tío en el corazón suspiró en secreto suspiró. Kakashi no se sintió bien cuando la vio. Este es el hijo de las cuatro generaciones de Okage. Le corresponde a Konoha sellar al héroe de nueve colas. ¿Por qué te tratan así? ¿Es esto lo que dijo Hiraiya sobre el sufrimiento humano? Es demasiado cruel dejar que un niño tan pequeño lo acepte. Todavía hay muchos niños así en este mundo, y el destino de Hinshriki es casi el mismo. La infancia definitivamente no es un buen recuerdo. ¿Este mundo está mal? Kakashi no lo sabe. Bajo la loca ofensiva de Naruto, un plato de ramen y sopa entró rápidamente en el estómago de Naruto. Gracias por el ramen del tío, es tan delicioso. Naruto dejó los palillos y le dijo al tío a la mano. Kakashi mira a Naruto, solo la lengua de Naruto todavía se mueve en su boca, sus manos están tocando su estómago, aparentemente aún no lleno. Kakashi no sabe cuánto tiempo tiene hambre Naruto, pero piensa en la cantidad de comida aterradora de Naruto en el trabajo original. Este tipo definitivamente no está lleno, tal vez incluso tres. Naruto realmente no tenía suficiente, pero no se atrevió a decir que tenía miedo de jugar al tío y pensó que quería aprovecharlo y se odiaba a sí mismo. Aunque sé que si lo digo yo mismo, definitivamente me daré un plato de tío, pero Naruto no puede apostar. Tiene miedo de perder y está muy asustado. Este cuenco de ramen es la única luz que Naruto ve en la oscuridad, no quiere perder. Al ver que Naruto no está comiendo lo suficiente, Kakashi se siente un poco angustiado. Ah, Naruto, ¿verdad? Al ver a Kakashi llamándolo por su nombre, Naruto rápidamente volvió la cabeza hacia Kakashi y dijo. Sí, soy Naruto. Estoy muy contento de conocerte cuando me vea por primera vez. Si no ves nada, por favor pide que comas ramen. ¿Eres optimista? En realidad, hermano mayor de pelo blanco. Dijo Naruto emocionado. ¿Hermano mayor de pelo blanco? Kakashi se queda sin palabras, Naruto, ¿no puedes darle un apodo a alguien? Ah, es cierto, pero no me llames hermano mayor, puedes llamarme hermano mayor Kakashi. Kakashi corrigió. Sin embargo, Naruto aparentemente ignoró la corrección de Kakashi, pero le dijo al tío. Tío, el hermano mayor me pidió que comiera ramen, quiero comer el tazón grande de ramen con sabor. Oh, bien. El tío te da un plato del ramen de mayor sabor. El tío jugando con la mano dijo que se había levantado las mangas y mostró sus bíceps. Obviamente, planeaba hacer un gran trabajo. Padre, déjame ayudarte, dijo el pequeño Kalamo a un lado. Ah, realmente sensata, hija, hagámoslo juntos. MMM. Kakashi estaba sentado a un lado y parecía indefenso. Dime, Naruto todavía no parecía escuchar sus propias palabras. ¿Qué es el fantasma del hermano mayor? ¿Quién quiere este nombre? Maestro, su hijo realmente ha heredado el pasatiempo de su amor por el nombre, pero no tan largo y difícil como usted. Hermano mayor de cabello blanco, ¿eres shinobi? Mira tu cabeza usando una cantidad protectora. Naruto se refiere a la cantidad de protección en la cabeza de Kakashi. Kakashi suspiró en el corazón, parece que el apodo de este hermano mayor blanco no puede escapar. Sí, soy un muy buen shinobi. ¿En serio? Hermano mayor, ¿puedes enseñarme ninjutsu? Naruto miró a Kakashi con esa mirada ardiente, y las expectativas en sus ojos no tenían reservas. Ah, esto es. Kakashi prolongó la cola e hizo que el corazón de Naruto se elevara. Efectivamente, no es así. El corazón de Naruto está algo perdido. Al ver la apariencia de Naruto, Kakashi no sabía por qué estaba un poco incómodo. Por supuesto que está bien. Dijo Kakashi con una sonrisa. ¿En realidad? ¿En realidad? Originalmente pensó que Naruto, quien iba a ser rechazado, se sorprendió al escuchar tales palabras. Por supuesto que es verdad. Eso es genial. Naruto felizmente saltó de la silla. Kakashi sonríe al mirar a Naruto, es un pequeño diablo vibrante. Naruto, tu ramen de super sabor es bueno. Tocando la mano el tío tomó el ramen de sabor super grande y salió de la cocina. Naruto vio el ramen con sabor, y los ojos de la cabina estaban pulidos. No puedo esperar para tomarlo y bebí un gran bocado de sopa de fideos. Ah. Este sabor es genial. Sí, el ramen con temperatura es un gran ramen. Kakashi, de Strongestokage capítulo 58. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. La lluvia era cada vez menor, y Naruto se tragó el cuenco de ramen enorme e incomparable con un sabor, dando una voz satisfactoria. Eso es genial, es un día maravilloso. Sí, para Naruto, comer es bueno. Y hoy Naruto ha conocido a alguien que no se odia a sí mismo y que es aún más hermoso. Kakashi mira a Naruto, comiendo los fideos ramen en el tazón, que es aproximadamente del mismo tamaño que la palangana, no puede evitar quedarse sin palabras. ¿Dónde encontró el tío un cuenco como este? Nunca lo había visto antes. Además, el apetito de Naruto es seguido por el Saiyajin. Ambas palabras son cabello amarillo. Es realmente gracias al hermano mayor y la mano que juega el tío. Naruto con ambas manos, expresó su gratitud. Bueno, de nada, me has comido la cara y seremos amigos en el futuro. Naruto, amigo. Naruto, estoy ansioso y no estoy familiarizado. ¿Qué pasó? Al ver a Naruto, Kakashi no pudo evitar preguntar. No nada. Entonces, ¿está bien, estás lleno? Estoy lleno. ¿Irías? ¿Andar? ¿A dónde vas? Preguntó Naruto con algunas dudas. Kakashi golpeó la cabeza de Naruto y dijo. Es estúpido. ¿No dijiste que te enseñara ninjutsu? Los ojos de Naruto se iluminaron, y la cabeza se acercó y dijo. ¿En serio? ¿Ahora? Por supuesto que es verdad. Si quieres aprender ninjutsu, solo ven conmigo. Kakashi dijo que había salido del meteoro y que la velocidad era tan rápida que Naruto no respondió en absoluto. Deprisa. Es increíble, debo aprender esto. Naruto exudaba una firme creencia en su cuerpo e inmediatamente se escapó con las piernas. Hermano mayor de pelo blanco, espérame. La mano jugada tío mira a los dos a la izquierda, una sonrisa en su rostro, susurró. Es un encuentro fatídico. El cálamo del costado tiró de la manija y golpeó la manga del tío. ¿Qué pasa? ¿Iguana? El padre, el hermano mayor de Kakashi no parecía pagar. El sonido de la leche del cálamo hizo que la expresión de la mano cambiara, y luego dijo. Bastardo. Es un tipo odioso, en realidad se atreve a comer la comida del rey, la próxima vez debo volver. Kakashi no pagó por ello, fue realmente olvidado, y no había ni idea de querer comer la comida del rey. Por otro lado, ese helado no es comido por Kakashi, es Naruto. Aunque Kakashi dijo que me gustaría tratarte. Afuera, las dos figuras protagonizaron una persecución. Kakashi parece ir muy rápido, pero de hecho hay espacio para que Naruto vea su propia figura y no se alcance a sí mismo. No mucho después, Naruto ya está bajadeando. Después de todo, ¿cuánta energía puede tener un hijo de un niño de 4 años? Incluso si la calidad del cuerpo de Naruto World no es normal, es la misma impotencia. Naruto con ambas manos en las rodillas, el sudor en la cabeza comenzó a supurar y gotear en el suelo. Horrible, ¿cómo no puedes ponerte al día? No. No puedo rendirme. De lo contrario, esta oportunidad puede no estar ahí, y... Naruto volvió a levantar la cabeza y salió. ¿Y cómo puede desconcertarme esta dificultad? Debo obtener la aprobación del hermano mayor blanco. Kakashi en la distancia vio esta sonrisa, ¿debería ser Uzumaki Naruto? Naruto... Esta perseverancia no es realmente algo que la gente común pueda tener. En Konoha después de la lluvia, dos figuras, una grande y otra pequeña, corren salvajes y salpican incontables salpicaduras. Durante mucho tiempo, Kakashi finalmente se detuvo, en un lugar lleno de significado. El séptimo campo de ejercicio. Dándose la vuelta, Naruto finalmente lo siguió, pero la ropa de su cuerpo junto con el deslumbrante cabello rubio se volvió sombrío. Es solo que el escorpión del cielo azul es brillante y aterrador. Yo, te alcanzo, a ti, cabello blanco, hermano mayor. Naruto jadeó y jadeó, sintiendo un calor incomparable en el pecho, como si fuera a ser abierto. Bueno, es una buena actuación, bienvenido al séptimo ejercicio. Kakashi ambas manos en su bolsillo y el ojo derecho parecido a Hetsuga aparece de nuevo. Naruto al escuchar esto miró a su alrededor y vio a su alrededor. Además de los árboles, había tres estacas de madera en el medio. Parecía muy vacío. No sé qué se propuso hacer Kakashi aquí, pero Naruto no preguntó porque no tenía la fuerza para preguntar. Está. La resistencia estaba agotada y Naruto estaba luchando por hablar. ¿Cómo dices que hay tal estamina a una edad temprana, es digno de elogio, pero convertirse en shinobi no es tan simple, ¿estás listo? Por supuesto. Yo, tendré, éxito. El exhausto Naruto aún recuerda sus votos, incluso si el cuerpo no está funcionando, debe usar su propio idioma para practicar. Es una manera realmente imponente, así que comencemos nuestra primera lección ahora. ¿Qué es? Naruto esperaba mirar a Kakashi, normalmente ver a esos shinobi gaola y gao, pero Naruto no sabía cómo lo hacían. Este tipo de habilidad realmente envidia a Naruto. En la primera lección, hablemos de las cosas que son tolerantes. Kakashi dijo, mirando hacia el cielo azul que acababa de ser lavado por la lluvia, Oye, era azul. ¿Tolerancia? ¿Qué es eso? Naruto, un hombre joven, obviamente no puede entender este tipo de cosas, y los ojos azules están llenos de dudas. Ah, ¿cómo explicas esto? ¿Cuál es tu creencia? La voz ligeramente perezosa de Kakashi sonó un poco vergonzosa. ¿Ce? Lo tengo. Naruto parece entender las palabras de Kakashi y rápidamente Kaid. ¿Oh? ¿Tan pronto, qué es? Preguntó Kakashi con un poco de curiosidad, pero no creía que Naruto tenía una creencia tan pequeña que se volvió precoz debido a una vida trágica. Oh, por supuesto, ya que la creencia es tolerar el camino, la paciencia de mi Uzumaki Naruto es seguir adelante. Hagámoslo. El pequeño cuerpo parece estar liberando una enorme energía en este momento, y las palabras aparentemente ordinarias han causado una gran conmoción a Kakashi. Resulta que Naruto ha establecido esta tolerancia y es una gran persona. Ah, muy bien, te convertirás en un increíble shinobi, Naruto. ¿Es cierto? Yo también lo creo. Naruto dijo que estaba orgulloso de su cabeza y dijo mientras se reía a carcajadas. Esa mirada es realmente ingenua y linda. Pero una persona inocente persistente también es muy linda. Ya que te salgas con la tuya, entonces comenzaremos el curso de shinobi. Lo primero que necesitamos saber es lo más importante de los shinobi, chakra. La puesta de sol se inclinó gradualmente y las dos figuras en el séptimo campo de ejercicio todavía están hablando de algo. Una persona habla en serio, uno escucha con atención y la imagen parece un poco suave. Bajo el reflejo del resplandor crepuscular, las sombras de los dos hombres son muy largas, y al mismo tiempo también se entrelazan, pero la pequeña sombra de Naruto está completamente cubierta por la sombra de Kakashi. El águila aún no ha aprendido a volar y puede crecer con las alas llenas, ¿no es así? Kakashi, de Strongestokage capítulo 59. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Bueno, este es el estilo de cultivación de chakra. Tienes que cultivarte bien. Cuando cultives chakra, te enseñaré un ninjutsu interesante. ¿Qué es ninjutsu? Cuando escuché que podía aprender ninjutsu, Naruto se emocionó de inmediato. Ah, lo sabrás cuando llegues allí. Recuerda, debes concentrarte en practicar chakra. De lo contrario, no tendrás éxito. Hermano mayor de pelo blanco, de hecho, no lo he entendido. Naruto se tocó la cabeza con vergüenza. Kakashi suspiró y Naruto entendió que la habilidad estaba realmente desesperada. Dado que el habla no se puede entender, use el cuerpo para recordar. La palma de Kakashi se apoyó en la espalda de Naruto y dijo. Naruto, recuerda el siguiente sentimiento. Naruto no ha reaccionado a lo que hará Kakashi. Solo siente que una corriente de calor se extiende desde su espalda y se extiende por su cuerpo, y luego se acumula en la parte inferior de su abdomen. Todo el proceso es de solo 5 segundos, fugaz. Kakashi soltó su palma y preguntó. ¿Recuerdas? Bueno, recuerda. Dijo Naruto con algo de emoción. Comprensión del cerebro aunque no se crea, la comprensión del cuerpo de habilidad Naruto es muy fuerte. Eso es bueno, no es temprano, es hora de irse a casa. Kakashi miró algo del cielo oscuro, y ya estaba oscuro antes de que me diera cuenta. Naruto escuchó esto originalmente. La carita emocionada se ha vuelto un poco solitaria, y tiene que regresar a esa fría casa. No, no se puede llamar hogar, solo casa. Kakashi no dice mucho sobre eso. Este es el estilo de Naruto. Tiene que ir solo y puede cuidarlo, pero no puede ayudarlo con todo el sufrimiento. La forma de vida es ir solo. Naruto, te estoy esperando aquí a las 2 de la tarde de mañana, espero que ya tengas chakra. Kakashi dijo que un abrir y cerrar de ojos desapareció en su lugar, dejando solo una pila de humo. Sin embargo, Naruto no parecía estar perdido, sino que sonrió, y el pequeño puño lo sostuvo, y los ojos eran horribles. Lo haré. Espérame. Al escuchar las noticias de Kakashi mañana, Naruto simplemente perdido desapareció en un instante. Parece haber encontrado un amigo, aunque este amigo se ve muy extraño y es mucho más grande. Sin embargo, ¿qué tiene esto que ver con eso? Naruto rápidamente regresó a su casa y abrió su propia práctica. Ver a Naruto es un pequeño accidente. En los últimos 3 años, Kakashi ha estado ocupado con la práctica Yambu. Realmente no tiene tiempo para encontrar al hijo de este destino. Sin embargo, dado que se encuentra ahora, naturalmente no puede quedarse al margen. Aunque no puede cambiar por completo su trágica infancia, al menos puede darle una luz brillante en su oscura infancia. Pensando en esto, Kakashi ha regresado a casa. Todavía era temprano, y Kakashi no tenía la intención de tomar un descanso y no fue a practicar con el cuchillo. Knife ha alcanzado el nivel de Kakashi, y basta con repasarlo todos los días. Más trabajo duro ha perdido su significado y más es una comprensión clara. En la parte de atrás de la bolsa de bolsillo, saqué un pergamino y lo abrí. Vi un hada en él, y había algunas runas profundas alrededor al mismo tiempo. Este es el Senjutsu Chakra que Kakashi imprimió y selló en el laboratorio de Orochimaru. Y debería ser Senjutsu Chakra de la Cueva Richi, una de las tres grandes tierras santas en la leyenda. Una de las habilidades de alto nivel en Okage, Senjutsu, Kakashi está muy interesado en esto y también figura como uno de los objetivos de Kakashi. Sin embargo, en comparación con Senjutsu de la Cueva Richi, Kakashi siente que Senjutsu del Monte Miboku puede tener más posibilidades de recuperarse. Después de todo, Hirai ya tiene una comunicación mucho mejor que Orochimaru. En cuanto a Senjutsu del Bosque Shikotsu, Kakashi realmente no sabe cómo decirle a Tsunade sobre esto. Hirai ya es el más prometedor. ¿Cómo decir que Kakashi también es nieto de Hirai ya? Con esta relación, hay una buena premisa para estudiar Senjutsu. Es solo que Hirai ya ve la cabeza de un dragón divino pero no su cola. Después de tres años, Kakashi nunca lo ha visto. Sin embargo, Kakashi no tiene prisa. Si recuerdas correctamente, tu libro favorito en el futuro es el regalo de cumpleaños que Hirai ya se dio a sí mismo cuando tenía 18 años. Si cuentas esto, Hirai ya aparecerá frente a ti por hasta 6 meses. 6 meses, medio año, Kakashi todavía puede permitírselo. La práctica de 3 años ha hecho que el chakra de Kakashi crezca mucho, y aprender Senjutsu no debería ser un gran problema. El sello de Sharingan también ha sido practicado por Kakashi hasta el punto de la perfección. Básicamente, con la ayuda de Seals Strength, Sharingan no afecta a Kakashi en tiempos de paz. Cuando tomé prestada la batalla de Sharingan, chakra seguía siendo muy caro. No hay forma de que Kakashi haga esto. Esto realmente no es un buen negocio. Mira el pergamino frente a ti, Kakashi mueve los dedos y quita un pequeño punto de Senjutsu chakra. Un pequeño chakra blanco apareció en la palma de Kakashi, con una atmósfera sombría. ¿Es esto Senjutsu chakra? Es muy diferente del chakra general, que parece tener el tipo de serpiente de la cueva Richi. El chakra de Witte es como la luz de una vela oscilante, y Kakashi trata de percibirlo con su propio chakra, pero sin sorpresa, el chakra de Kakashi rebota directamente. Efectivamente, Senjutsu no está tan cerca. Kakashi de repente descubrió que no parecía tener ninguna forma de hacer este Senjutsu chakra, y no podía echar un vistazo al misterio. Pero, espera, cuando se trata de espiar, parece que no hay una herramienta más adecuada que Sharingan. Tirando de la guardia, el ojo izquierdo escarlata comenzó a girar de nuevo, y el chakra blanco no era nada en absoluto. Este sentimiento, ya es bastante complicado. El chakra de Witte es como un laberinto. Incluso con la ayuda de Sharingan, sigue siendo algo invisible. Kakashi no creía en el mal y aumentó la producción de Philip. Por un momento, volvieron a aparecer los dardos negros. Majeki Sharingan. Véalo. Resulta. Philip se rindió rápidamente y Kakashi volvió a cubrir al guardia. Senjutsu chakra está lleno de riesgos. Esta complicada estructura, si eres un poco descuidada, me voy a convertir en un monstruo. Mi práctica es realmente demasiado fuerte. Parece que solo puedo ir al monte Miboku. Si puedo aprender el monte Senjutsu de Miboku, entonces Senjutsu de la Cueva Richi estará frente a mí. Kakashi pensó que había un poco de emoción aquí. ¿Qué pasaría con Senjutsu chakra de las dos tierras santas si estuvieran integradas? Kakashi lo espera con ansias. Vuelva a sellar el Senjutsu chakra en el pergamino, y Kakashi lo colocó en una caja sellada en la habitación. Una vez que alguien que no sea Kakashi active la caja, se quemará directamente. Están todos los secretos de Kakashi, incluido el diario de lo Kage escrito con palabras que no pertenecen a este mundo. Kakashi, de estrongesto Kage capítulo 60. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Ambu está en el vestuario de la sexta clase. Kakashi señor, escuché que ese novato vendrá hoy. Después de cambiar el disfraz de Ambu, Tianzan le dijo a Kakashi. Oh. ¿Hay otro novato? Kakashi dijo sin intención. Ambu en novato no es una gran noticia, no es algo extraño. Kakashi señor, esta vez es diferente. Ver que Kakashi no prestó atención, Tianzan agregó otra oración. Y bien. ¿Qué es diferente? Este novato es Uchiha. ¿Familia Uchiha? Kakashi se sorprendió y no esperaba ser una familia Uchiha. La familia Uchiha administraba el departamento de policía de Konoha y no pudo ingresar a Ambu porque Okage se resistía mucho. Entonces, ¿quién es la persona que está entrando ahora? Uchiha Itachi. No, es demasiado pronto. Aún deberías estar en la escuela Shinobi. ¿Quién es? Un nombre apareció instantáneamente en la mente de Kakashi. Uchiha Shisui. Oye, Kakashi padre ha oído hablar de esta persona. Cuando escuché a Kakashi decir este nombre, Tianzan se sorprendió un poco. Originalmente pensó que Kakashi no lo sabía. Parece que Kakashi parece haber conocido la existencia de este personaje. Escuché que parece ser un Shinobi muy poderoso. Sí, escuché que es el Shinobi más destacado de la generación más joven de Uchiha. Pero no esperaba que nadie de Uchiha entrara en Ambu. ¿Son las tres generaciones un sorbo? Kakashi murmuró para sí mismo. Si recuerdas correctamente, Uchiha Shisui entra en Ambu y es hora de que la familia Uchiha inicie sus acciones. ¿Es un desastre de sangre inevitable? Kakashi suspiró, este mundo aterrador. Por la tragedia de Uchiha, Kakashi no pudo detenerse, ya fuera la alta gerencia de Konoha o la parte superior de la familia Uchiha, Kakashi no pudo interferir con sus ideas. Si eliges estar en el equipo, Kakashi también elegirá a Okage, sin él, Uchiha es realmente demasiado extremo. La superioridad inata que gobernó Konoha, el resultado es evidente. Incluso las personas con una imagen grande de Shisui y Shisui no pueden cambiar a toda esta familia. Si recuerdas correctamente, el patriarca de Uchiha, Uchiha Fugaku sigue siendo un experto oculto con Majeki Sharingan. Lo más aterrador es que este tipo de habilidad de Majeki Sharingan, Kakashi no sabe nada al respecto. Es realmente problemático si está bien. Sin embargo, probablemente no esté bien, Kakashi y Uchiha Fugaku no tienen nada que ver con eso. La única conexión debería ser compartir Obito. Para preservar este Sharingan, Kakashi y Minato y tres generaciones, no mire el rostro de Fuyue. Después de todo, las cosas de Uchiha aparecen en los extranjeros, lo cual es una vergüenza para Uchiha. Sin embargo, la situación es más fuerte que la gente. Con el apoyo de la tercera generación y Minato, Uchiha Fugaku solo puede reconocer esta fruta amarga. Sin embargo, como resultado, la gente Uchiha no está particularmente interesada en Kakashi. Afortunadamente, Kakashi ha estado trabajando en Anbu, lo que ha eliminado la posibilidad de un conflicto con la familia Uchiha. Mayor, ¿qué estás haciendo? Ver que Kakashi no sabe qué pensar, y Tianzan se estiró y se estremeció frente a Kakashi. Lo siento, estoy distraído. Señores realmente, voy a ir temprano en la mañana. Tianzan dijo sin enojo. Bueno, no prestes atención a estos detalles, diciendo que nadie más ha venido hoy. Mira el vestuario vacío, Kakashi se siente un poco extraño. Mayor, hoy es feriado, naturalmente no hay nadie. ¿Has olvidado esto? Oh, ¿verdad? Entonces, ¿cómo estás aquí? Mayor, estoy de servicio este domingo. Tianzan revela una expresión de impotencia, como hoy Kakashi siente que Ino está en línea. Es así. Es realmente malo que la gente lo recuerde. Ja ja. Kakashi sonrió un par de veces y se veía muy cordial. Pensando en el negocio de Uchiha, Kakashi está realmente un poco incómodo. Fue en este momento cuando sonó la puerta del vestuario. Los ojos de Kakashi y Tianzan se movieron instantáneamente. Por favor entra. La puerta se cerró de golpe y la puerta se abrió. Una voz apareció frente a los dos. Top de manga corta con cuello alto oscuro y protector triangular, vistiendo pantalones del mismo color, leggings, portando una pequeña katana. Parece que tiene unos 12 o 3 años. Los mayores son buenos, yo soy Uchiha Shisui informado por un recién llegado, por favor cuídate. Dijo, el niño se inclinó profundamente. Es un chico muy educado. Es difícil imaginar que un adolescente tan humilde sea de la familia Uchiha. ¿Es este Uchiha Shisui? Kakashi E.R. pensó en secreto. El shinobi, conocido como la técnica de ilusión más fuerte, es sólo un adolescente en ciernes, pero la forma imponente ha sido extraordinaria. Incluso si no hay nivel de jinin, no se queda atrás. Por lo menos, es mejor que el cielo. Cuando Kakashi miró a Shisui, Shisui también miró a Kakashi. Antes de entrar en la sexta clase, Shisui naturalmente investigó la sexta clase. Después de todo, para los shinobi, la inteligencia también es una parte muy importante. Y dado que las tres generaciones aprobaron a Uchiha Shisui para ingresar a la sexta clase, es natural proporcionar algunos materiales a Shisui. Para la sexta clase, Shisui no está interesado en la balsa con su antepasado Uchiha Madara, sino en Kakashi, conocido como Sharingan. En la familia Uchiha, este ataque Kakashi es muy invisible, pero esto no incluye a Uchiha Shisui. El Sharingan de Kakashi es un regalo de Obito, que no es ningún secreto en la familia Uchiha. Cuando Shisui supo esto, no se sintió resentido por la salida de Sharingan, sino que se sintió conmovido por la amistad entre Kakashi y Obito. El nombre de Kakashi es muy fuerte en Anbu, y Shisui también ha escuchado el nombre de Kakashi. Al ver a Kakashi en este momento, el único sentimiento de Shisui es que es muy poderoso. Incluso si Kakashi se quedó allí, Shisui sintió una presión. Este es un verdadero experto, y este sentimiento parece que solo se ha visto en el patriarca. En cuanto a las tres generaciones de Okage, generalmente es muy comedido y no revelará ninguna manera imponente. ¿Es este el legendario shinobi ataque Kakashi? Es realmente poderoso, es genial poder hacer cosas bajo sus manos. Shisui está lleno de emoción en este momento. Como shinobi, es muy afortunado seguir una fuerza formidable para el capitán. Ah, bienvenido a Okage, la sexta clase de Anbu, soy el capitán ataque Kakashi, bienvenido a unirme. Kakashi se inclinó hacia Hetsuga y dijo, Uchiha Shisui? Es un nombre angustioso. Gracias. 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 Gracias.